¡Suscríbete al canal! Porque realmente me pareció antiética la forma de su celebración. Les juro que yo vi este video por más de cuatro horas y me pareció terrible, me pareció patético. Tuve que volverlo a ver durante dos horas más para yo como jueza tomar una verdadera solución a esto. Y lo vi por dos horas más y me pareció un real esperpento. Bueno, ahora voy a seguir viendo el video. Porque cada vez que lo veo, me parece más terrible, más terrible que no me hayan invitado. Oiga muchachos, ¿y es que ustedes luego no sabían que iban a ir a hacer unas estrictas a un juzgado? Pues a nosotros sí nos llegó la situación al juzgado. Y que el susto, me fue púchica. Luego ya nos aclararon que era para ir a trabajar. ¡Ah, ya! Oiga, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes conocían a la jueza y todo o qué? Eh, pues conocerla, conocerla, no, ¿no? Lo que pasa es que ella nos vio haciéndole un estrictis a la gorda Fabiola. Sí, yo lo vi muy charro. ¡Ay, yo me reí mucho! Sí, sí, en día a día. Entonces, pues claro, ella nos vio y de una vez se antojó. Oiga, espera por la niña, dígame una cosa. ¿Usted se arrepiente de algo o qué? Totalmente. Es más, ellos también serán suspendidos. ¿Pero por qué o qué? Ellos recibirán casa por cárcel durante tres meses. Sí, pero en mi casa. Nos vamos a Dios. Hasta luego. Vea pues cómo le ha gustado esa doctora tan bonita que es y con el gusto. Bueno, y por vos, Erika Zafada, siguen ustedes allá en estudio. Sábados felices, la cura para las caras tristes. 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 ¡Ven, buena hora! ¡Ven, buena hora! Hoy aquí presente la Armada, miren esta belleza. ¿Cómo están? ¡Ben, buena hora! Antes de comenzar, cuerdito. Sabía su merced que hoy es un día muy importante para celebrar un animal, un mamífero, hermoso, bondadoso, sensible, que además es símbolo de la fertilidad, símbolo también de la reproducción. ¿El tigre va al cabo? No, 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 el conejo. El conejo, el conejo, porque hoy es el Día Internacional del Conejo para crear conciencia sobre estos animalitos que son tan bonitos y que cuidamos muchas mascotas ahí. Es un animalito que lo emociona a uno desde chiquito hasta grande, porque uno chiquito se emociona cuando lo ve salir de un sombrero y grande cuando lo ve salir de una tanga, muchas veces... Es un hermoso. Cuervo, cuidado que la familia está pendiente de este programa. Aquí lo que sabemos es que además lo que hay es pura sensibilidad de risas y reproducción de risas de lo que tenemos aquí cada sábado en este programa que apenas está comenzando y se llama... ¡Sábado, queridos! Ay, pero ¿quién tiene un tallo tan hermoso para comérselo a besos? Y ese par de lulitos tan lindos como para chupárselos. Ay, mijito, vea. Eso es lo que le queda a las viejitas con su mamá. Hablar con las matas. Sí, qué pesar de la viejita. ¿Quién fuera picaflor para tragarse todo ese neta? Ay... ¡Ay, que no es una cosa hermosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día era por tener esos zapatos en mi mesa de noche! Miren, ayer fue el día del corazón, el día antes de ayer fue el día contra la rabia y eso me lleva a pensar que presentarlas a ellas dos es perfecto porque se sacan la rabia, chispa y de todo, pero ya se llevan en el corazón al final de cuentas. Aquí están Piroberta y la Pati. ¡Ay, me cansé! ¡Ay, tan chere que la estamos pasando, mira! Oiga, no volví a saber nada de la Pati. Oiga, esta pendeja que me sacaba tanto la rabia, pero yo tomo la lluvia en mi corazón. Sí, pero por ahí me contaron que es que está trabajando en OnlyFans, mira. ¿Ustedes saben qué es eso? Pura paja. No le crean nada. Es una patura. Es una patura. ¿Y esa pendeja qué le pasó? Mira, parece un poco recién pelado. No le celebre, mi amor. ¡Ya! ¡Hola! ¿Van a celebrar esa bobada, mi amor? Eso es un estilo europeo. ¿Será eurofeo? No se burlen que a cualquiera le puede pasar. A mí se me cayó el pelo por el estrés. ¿En serio? Poco a poco se me fue aflojando el folículo. No, mi amor. A usted no se le aflojaba ese tiempo, mi amor. Ah, no. Hágame por ahí me respeta, pues. Mi amor, mire, lo que pasa es una cosa. Ustedes tienen que dejar tanta rabia, el estrés. Son dos emociones negativas. Ay, la conferencista barata. Sí, mi amor. Dígame una cosa. ¿Usted qué opina del amor? Pues que hay que hacerlo más frecuentemente. Sí. Oiga. ¿Sí? Tras de fea bruta. Venga, de feo no hablemos, mi amor. Qué pena decírselo de frente, pero usted con gafas se ve horrible. Mi amor, yo no uso gafas, pero yo sí. Esta pendeja me tiene envidia porque sabe que yo tengo tumbao. Sí. Tiene tumbao el pelo, la cola y todo lo demás. Yo no sé qué vamos a hacer, pues, con la Miss Universo, aquí. Ay, no. Mi amor, mire. Mi amor, estoy yendo a un spa y me están haciendo masaje reductor. Por encima se ve que mínimo bajó 5 kilos. ¿Quién? ¿Yo? No, el masajista. Mi amor, por si no lo sabía en medio que me iba a dejar el abdomen plano. No, pues, tendrá que poner el ombligo en la espalda, mija. En cambio, míreme a mí, mire la silueta, mi amor, vea. Vea, vea, mi amor. A más de un soldado se le ha estallado la granada en la mano pensando en mí. Pa' que vea, mi amor, vea. Y eso que estoy consumiendo mucha harina. Pero como que se la está metiendo es por la nariz. Ay, no, vea, yo lo voy a pedir... No, no les... ¡Yo respetando! ¡Qué vergüenza con ustedes, con esta boba, los sacamos! No, 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 un momentico. Aquí la que tiene que respetar es usted, mi amor, que viene a picársela de europea y esta pendeja está más vaciada que sanitario de purgado. Ay, qué ordinaria. Sí, mi amor, por si no lo sabía, mi amor, yo contrají matrimonio. Ay, contraje. Pues claro, contraje, ni nadie, en pelota, pendeja. Ay, no, qué ordinaria. Mire, la ordinariedad, siempre lo he dicho. No hay nada más estético y educado que una mujer. Sí. Venga, espere, perdón la pregunta. ¿A usted le gustan las chicas? No, a mí me gustan las grandes. ¿Qué? Sí, o sea, o sea, la gente grande que... Que sabe superar el rencor, el resentimiento que hace a obras sociales, que lleva a amor. Ese es mi mensaje al mundo. Ay, vea. Tan linda la felicito. Gracias. A propósito, usted por aquí no conoce de pronto a algún ancianato, pobre. Ay, sí, mi amor, aquí atrás, a dos cuadras hay uno, pero no vaya a ir a tocar, no creo que le abra. ¿Por qué? No, mi amor, ahora no reciben viejitas acabadas. ¡No, jamás, jamás! ¡No, no, no, no! Buenas. ¿Aquí vive Ricardo? Sí, señorita, yo soy el papá. Ah, mucho gusto. ¿Cómo le va? Yo soy la novia de su hijo. De hecho, vine porque él me invitó a dar un paseo en su carro. ¿Eso le dijo? Sí. Es más, me llamó mucho la atención porque me dice que su carro es maravilloso, amplio, y al parecer tiene una tecnología única porque funciona con combustible ecológico. Eso es pura carrepa, señorita. Ay, no, ¿cómo así? O sea, ¿es mentira? Pura carrepa, mírala ahí, mírala ahí. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Lita? Ay, ay, ay. Es que, mi amor, la estaba esperando, mamita, linda, para que nos demos un paseíto ahí en la nave. Ya apunta. Haga, háganle. Venga, pues. Camine, camine, camine. Desde hace tiempo, Loco Miren a contarnos historias, las historias de los hermanos Negrín. Bueno, una cantidad de historias. Vamos a ver con qué historia sale ahora. ¿Qué está Loco Miren? ¡Loco Miren! ¡Loco Miren! A los caballeros y mi belleza les ofende, les ofrezco mil disculpas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Thor? ¡Sí! Es que yo soy primo de Thor. ¿En serio? De Héctor, Héctor Audurio Carabalí. Claro, no, no, pero en serio, voy a contarles una parte de la historia de Thor. Porque con Thor fuimos amigos desde muy niños. Uy, Thor desde niño practicaba lanzar los rayos conmigo. Sí, todo me los pegó, pero es que estoy así chamuscado. ¿Sí? En serio, tenemos cosas similares. A Thor le gusta hacer fuerza. Y a mí también me gusta hacer mucha fuerza. Bueno, más que todo ahora que estoy sufriendo de estreñimiento. Pero... En serio, pero tenemos cosas similares. Por ejemplo, Thor, vea, Thor resiste golpes, resiste engaños, pero en eso sí yo le gano. Porque yo vivo resistiendo cada mes con el salario mínimo, hermano. Oiga, en serio. A pesar de que con Thor no nos llevamos, no nos tenemos envidia. Thor vive rodeado de amor por Odín. Y yo vivo rodeado de Odín, por eso soy así negrito. En serio, pero no nos tenemos envidia. No nos tenemos envidia porque imagínense que el otro día unos enanos herreros hicieron unas herramientas y a Thor le dieron un martillo y a mí me dieron clavo. No, pero no hay envidia. A pesar de todo eso, yo fui feliz con el clavo que me dieron. En serio, en serio. Y a pesar de que Thor, vea, Thor vive solo por allá en un Asgard y yo vivo con el Asgard, uno que me alquiló una habitación por ahí. En serio. Pero una vez sí me dio mucha rabia, hermano, porque una amiga mía, una prima, llegó y quería echarle los perros a Thor. Y yo le digo, ¡ay, Thor! ¡Ay, Thor! Estás piernota que tiene severas patas. En cambio, usted lo comía y también tiene patas, pero de gallina, pero tiene. Sí, pero no hay de negar de que Thor tiene la cara bien bonita, bien terminada. La mía también la hicieron, pero no la terminaron, la dejaron en obra negra. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Hola, Imenita! Usted no me quiere invitar a su guay, ¿no? ¡Berbanito! ¿Usted qué hace aquí? Ay, mamita, pues me tocó autoinvitarme. Usted cómo se volvió tan selectiva y tan esquiva con las amistades. ¿Quién es esta vieja? Pues su esposa, papito. No le digas sí, que tampoco está tan cascada y tan vieja. Al parecer, usted está muy mal de la vista. Si hubiera visto mejor, había podido reaccionar a tiempo. ¿Qué está hablando? Mire, papito, peladito. Yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado, ¿cierto? Pero aquí donde usted ve a Jimenita, ella ya lleva tres matrimonios celebrados y como si nada. ¿Jime? Verracamente. ¡Ay! Barbarita, deje de hablar pendejadas o le bajo las mechas. Ay, pues... ¿Eso me lo vas a tener que explicar, ah? Es que es fácil, papito. ¿Para qué le pide que le explique? Es sencillo. Mire, Jimenita busca un muchacho guapo, multimillonario, así como es galamido como usted. Se casan, hace todo el montaje de la fiesta, hace que le gastan todo y luego a los 15 días le pide divorcio por falsa satisfacción y se queda con la mitad de la fortuna. ¿Sencillo? Eso es cierto, Jimena. Pues, pues, obvio que no, mi amor. Yo después te explico todo bien calmado después de la fiesta. Mire, papito, ponga atención. Usted ya la embarró, ya metió la pata y ya no puede hacer nada. ¿Esta hacienda y esta finca, todo lo que tiene alrededor y este carro es suyo? Pues, claro que sí. Bueno, pues, váyalo partiendo en dos lo que no va a poder hacer con ella porque lo que es ella ya se quedó con la mitad de toda esta vaina, ¿oyó? Ya voy contando. Me avisa si por aquí viene el CIP tras milenio algo que necesito irme de acá. ¿Cómo se lo ocurre? O sea, me dejaron encerrada aquí en esta vaina. Ah, mire. Ahí llegó el mago. Ese sí se la puede partir en dos. Los magos, mire, ahí le dejo a los señores. No lo sé creer. No lo sé. Que disfruten la fiesta. Hasta luego. Que les vaya bien. Yo te amo. Yo te amo. No, te amo. Ay, te amo. No, no, no. Aprovechando esa energía que siempre nos trae, por ejemplo, en este caso la armada, un aplauso para ellos. Un aplauso para nuestro barallón de la armada que nos acompaña. Así como ellos se la pasan tirando infantería, bueno, no, pues él también se la pasa tirando infantería pues porque camina mucho, ¿no? Obviamente. Y ahora como está aprovechando que mañana es día de descanso, nos viene a contar qué va a ser. Aquí está el ejército del humor. Los Siaveses. ¿Cómo vamos? Hola. Con los infantes, a ver, buenas noches. Buenas noches. Qué agonías. Qué agonías, señor, los infantes, nuestros colegas. No le va a agonías. Póngale firme. Saque el pecho. ¿Cómo le ha ido a usted con la marina? Bien, esa vieja se mueve mucho. ¿Cuál vieja? ¿De qué hablamos? ¿De la infantería de marina? Ah, bien, 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 bien. Los dados, mi corte, ¿y qué? Mañana, ¿qué va a ser? Mañana, mañana va a ser domingo. Claro, pues si hoy es sábado, mañana va a ser domingo. ¿Un bobo o qué? No, señor. Yo sé que me va a dar domingo y me va a dar nuestro descanso, señor. ¿Qué va a hacer usted en la mañana? ¿Cómo así? ¿Qué quiere? No, no, mentira, no, me interesa yo. Ya nomás, a ver. Yo había pensado como dormir hasta el mediodía, pues si es descanso, descansa. ¿Qué es dormir, hombre? Usted es un soldado. ¿Cómo hay que dormir hasta las mediodía? Todo el día levanto a las cuatro de la mañana. Bueno, está bien, que duerma hasta las nueve siquiera. No, hasta las... Bueno, ¿y por la tarde? Ahí sí me echo una siestica para ir de cuatro horas. ¿Siestica no va? ¿Sabe qué? Lo voy a invitar a jugar billar pool. Uy, pero yo no tengo plata. No, no ofrezco. Y yo juego poquito eso. Sí, sí. ¿No importa? No importa. ¿Qué tengo que hacer? Oh, vamos, yo lo invito. Sí, hágale, así, sí. Ustedes solamente llegamos y me acomodan las bolas encima de la mesa. No, la chimba, no. ¿Qué? No, no, consíganse a uno de estos manes de la armada, pero yo, yo... A ver, a ver. No sean mal pensados, hombre, que me acomodan las bolas en el triángulo para salir. Ah, yo ahí decía, no me acomodan las mías para acomodarle las tuyas. Bueno, 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 bueno. Pero... Pero suavecito, ¿ves? Pero mi tete, sí. ¿Usted qué tal? Usted me imagino que no sabe qué es un taco. No, tan pendejo mi tete. ¿Cómo? Ah, no, perdón, mi tete. ¿Cómo me dijo? No, 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 que me extraña su ignorancia, mi tete. ¿Qué? Vea aquí, donde usted me ha hecho tacos, he cogido chiles, burritos, así hice tortas de jamón, esos otros, ¿cómo es que? Esos cosas de pico de gallo y todo. Tacos, tacos, estoy hablando desde el palo, coger el palo de jugar billar. Hay que coger el palo. Ah, ¿a usted le gusta agarrar el palo? Sí me han dicho. Bueno, bueno, bueno. Ya. Bueno, lo del palo del taco, 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 taco. A ver, a ver, saque pecho. Palos. No, pero... Bien, 22 palos, rápido. ¡Ganame, mi tete! Ay. Ay, me chusé. Ay, me chusé. Le dije palos, ¿sabes qué es? Palo de rosa. Y voy a la espina, me chusé. Usted como este bruto, yo capaz que lo invito. Allá a jugar y se tira ese paño. Se lo tira. Se lo tira. Pero es que yo no sabía que había que ir con ropa de paño, mi tete. Mucho menos voy a ir a jugar esa joda. ¿Cuál ropa de paño? ¿Usted qué está hablando? ¿De qué está hablando usted? Pues usted me dijo que dañaba el paño y yo no tengo ese traje ni nada de eso. ¿Cuál traje? El paño es la tela que se coloca así encima de la mesa para que rueden las bolas. No, mi tete, yo como que no sabía jugar eso, yo... ¿22 paños? No, joda. ¿22 paños? ¿Cómo hay que no jodar rápido? Como, joda, mi tete. ¿Mi conta por qué llora? Porque es un paño de lágrimas. Pero va a ir conmigo de tanta pereza. ¿Va a ir a jugar o se va a quedar... No, pero la verdad es que yo no sabía jugar eso, mi tete. Yo mejor no, yo le saco la mano a eso, yo no puedo. Es que yo sé poquito, yo casi no sé eso. Entonces se va a quedar durmiendo. Sí, mejor. Entonces mejor, como se va a quedar descansando, me lava todos los baños del alojamiento, ya que no va a ir a jugar. ¿Qué quiere que juguemos? Villar Pool, Villar Libre, Tremata, Ocho Loco, Bola Ocho, Peludas, Calmas, Altas, Bajitas. ¿Qué es lo que quiere? Ay, no, que no sabía jugar. No, pero jugamos lo que sea, mi tete, no sé, así yo, 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 yo. ¡Vamos, ya! 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 ¡Vamos, sincero! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Oiganme, usted si es que siempre llega... ¡Venga! No, es que con todo eso que lo vi comiéndose allá, mínimo eso era... Pitico, ¿qué más beñajo? Pitico, yo sé, sí. ¿Cómo le ha ido? Un beñajo, pues bien. A mí siempre más muy bien. Pero no siempre, pero lo veo angustiado. Sí, un beñajo, ¿cómo te parece? ¿Te contaron, beñajo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece que me enamoré de la hermana de mi señora? Soy un mío horrible, me enamoré. Oiga, pero es que una de todas las historias que le oí a usted... ¿Me enamoré? Es que usted no quiere a su esposa. Yo sí la quiero, pero como cuñada. Sí, pero no, es que me ha hecho pesar de mi señora. Mucho pesar de ella, bendito sea el señor. Es que usted... Ustedes creen que no, pero este man es necio. Usted es necio. ¿A quién sale usted tan dañado, de verdad? Bueno, realmente yo le salí así al abuelo mío. Es que el abuelito mío era tremendo, ese viejito. Yo me acuerdo, pero así de viejito. Y viejito y todo. Y seguía saliendo con unas mujeres bonitas. Tanto que mi abuelito bien viejito que... Hombre, yo no sé, aquí salía con mujeres y mi abuelito ya no tenía espermatozoides y no espermatozorios. No, 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 bien viejito, hombre, bien viejito. Es que mi abuelito estaba tan viejito que en esta vida alcanzó a pagar dos cadenas perpetuas. No, no es de eso. ¿Cómo sería viejito? ¿Qué? ¿Cómo sería viejito? Ya, ¿por qué no sale él en el cuadro de la última escena? ¿Por qué? Porque él fue el que tomó la foto. Ah, claro. Clic, clic. Y ahora que van los señores aquí al ejército, él también prestó servicio militar. ¿Ah, sí? Sí, prestó servicio a mi abuelito. Pero tuvo que haber sido hace siglos. Años, o sea, eso hace tanto tiempo que cuando eso, la pelea del ejército con la guerrilla eran a las palmadas. Y ese viejito, hombre, era así y se mantenía con unas mujeres lindas, con unas mujeres hermosas. ¿Como usted? Y así como yo. Pues, mujer como yo, no, son unas mujeres bonitas como las que yo mantengo. Entendimos, entendimos, sí, sí. Pues, ¿te parece un beñado que mi abuelito, cuando estaba en la intimidad con alguna de esas mujeres, eso parecía una ambulancia vieja? ¿Una ambulancia vieja? ¿Y por qué? Porque eso es más la olla que hace que lo que se mueve. Esa es una cosa espantosa, pobre viejito. Está ya más acabado. Eh, viejito, está tan acabado ya de estar con mujeres que cariñosamente los amigos los llamaban disque maraca. ¿Les llaman maraca? ¿Por qué? Eso no era sino cabeza y palo. No, pobrecito. Esto está muy acabado ya, hombre, ñao. Está tan acabado que... Fue con mi abuelita por allá al médico. El médico le hizo unos exámenes. ¿A la abuela? A mi abuelo. Le van a hacernos, vaya para la casa. A usted le quedan ocho horas de vida. ¡Oh! Ocho, así le van a meditar. Pero así, tan categórico. Ocho horas de vida. Y va tranquilo para acá que le quedan ocho horas de vida. ¿Y qué hizo? Y él se fue con mi abuelita. Los dos viejitas ahí para la casa, llegaron allá a la casa. Ya llegó mi abuelita y cogió y sacó una botellita de vino de la cocina. Y cogió dos copitas, la sirvió y llamó a mi abuelita. ¡Lucila, venga! Siéntese aquí, nos tomamos esta botella de vino. Pues sí, ya, las últimas. Y pongamos musiquita. Claro, viejita, claro. Como usted mañana no tiene que madrugar. ¡Ven la ventana así! ¡No, no, no, no! ¡Ven la ventana así! ¡Ven la ventana así! ¡Guau! Oye, Kowalski, ¿a ti qué te motivó venir aquí a esta misión tan importante? El amor por la ciencia y el espacio, las ganas de conocer otros universos, ¿sabes? Aunque no puedo negar que me pone muy triste saber que esta misión va a durar tanto tiempo y voy a estar muy alejada de la Tierra. ¿Y a ti? Muy bueno, a mí me motivó eso último que dijiste. Por mí sí me quedaba todo el tiempo que pudiera aquí en el espacio lejos de la Tierra. ¿Cómo así, Kirk? No entiendo por qué alguien querría estar tanto tiempo lejos de la Tierra. ¡Ay, pues cómo se ve que nunca has dejado el celular en la mesita de noche sin clave y que te lo pille la pareja! ¡Ah! Ustedes saben que los cuyes tienen una cantidad de personajes. Y ahora yo que los voy a presentar los veo más bien como si se hubieran acalorado y abrieron la nevera porque andan medio torcidos. Aquí están los cuyes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Empiecen a temblar porque llegamos los jefes del temible cartel del Cuy. ¡Uy, juepuchica! ¡Yo soy el Chapo Rosero! ¡Somos bien peligrosos, juepuchica! ¡Oiga, yo soy Rosendo el hámster! ¡Sí, señor! ¡Peligrosísimo que soy yo, juepuchica! Y ahora pertenecemos a un grupo que se llaman los RPP. O sea, somos R que es ¿qué? ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Peligrosos! Porque eso sí, vea, lukeaos. ¿Ustedes han escuchado esa canción, ¿El puente está quebrado? Sí. Pues yo fui el que lo quebré. Uy, entonces esto es peligroso, chapo. Claro, pues. ¿Ustedes han escuchado el bolívar desnudo? Sí. Yo lo empeloté. Sí. Y esa ropa se la regalé a uno de mis lavacuyes, porque entre otras cosas, no tenemos lavaperros, tenemos lavacuyes. Sí, señor. ¿Ustedes son de Bogotá? Sí. ¿Ustedes conocen palo quemado? Sí. Pues ese palo yo lo quemé. ¿Y han oído hablar de las gordas de Botero? Sí. Antes eran flacas y con mi plata yo las engordé. Bueno. ¿Ustedes son de la Armada? Sí. Pues antes era desarmada, yo la armé. Entonces usted es peligroso. Claro, pues. ¿Ustedes han oído hablar de la tal Mona Lisa? Sí. Pues antes era Crespa. Yo compré una queratina de lata colombia y la alicé. Ah, jueguchica. Bien. Muy, muy exagerado usted. Ustedes, por ejemplo, a los que les gusta la música, ¿han escuchado eso de los 14 cañonazos? Sí. Yo los disparé. Somos peligrosos y no solo peligrosos, somos adinerados, jueguchica. Uy, jueguchica, la plata que yo tengo. Jueguchica, vea, yo tengo tanta plata que contraté al arquero David Espina solo para que sea el portero de mi edificio. Uy, jueguchica. Uy, jueguchica. Entonces usted sí tiene plata, chapo. Claro, pues. Yo también tengo plata. Por ejemplo, yo contraté al jurado de Yo me llamo para que le enseñen a cantar al gallo de mi finca. ¿Qué se den cuenta, jueguchica? Así de verdadco soy. Vea, yo tengo tanta plata que yo no meto la plata debajo del colchón. ¿No? No, yo meto el colchón debajo de la plata. Uy. Entonces usted sí tiene mucha plata, jueguchica. Claro, pues. Pero venga, mejor vámonos. Porque no demora en llegar la vieja esta que vende perfumes por catálogo y acuérdese que le debemos tres cuotas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, mejor vayamos. Ahí lo dejamos. No, vayamos. No, vayamos ya, vayamos. Quieta. ¿Qué mami no hay ningún pisa? Pues porque, vea, es un atraco. Yo pensé que era una pistola. No, está chistosa la niña, pues me río. ¿Sabe qué te pasa? Que a la vida hay que poner de humor, sobre todo cuando se están desgraciados. ¿Cómo soy yo? Allí atrás me acaban de atracar. Y usted también me quiere atracar. No, yo qué culpa tengo, mami. Ya, no llores. Me ponen mal a mí también. ¿Y saben qué es lo peor? Que no me dejaron ni para el bus. Me dieron 300 pesos y voy yo y me compro un pan y me lo quita un perro. Ay, ¿cómo así que le quitaron el pan? ¿Sabes qué? Tome, viste, Lucas, coge un taxi, va para su casa y no le ha pasado nada, mami. Ya, ya, no me pongan lloradas que no me gustan. Ay, qué lindo, tan bonito. Pero ¿sabes qué me preocupa también? Que mi mamá no sabe de mí desde hace mucho rato porque se me ha llevado el celular y no tengo cómo escribirle ni llamarle ni nada. No, pero es que uno le hace el hijo y quiere que... ¿Sabes qué? Tome, una llamadita a la cucha y le dice, está bien y que no le ha pasado nada. Ay, qué hermoso, me encanta, qué lindo. Hágale, hágale que todos bien, todos tenemos mamá. Ay, un taxi, un taxi, llámeme, 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 llámelo. ¡Ey! ¡Parse! No, para eso que yo no... No, mami, a esta hora no le paran a nadie, es que esto para qué... ¡Ay! ¡Ay, parce! ¡Parse, me tumbaron ya! Uy, no, la ciudad está muy peligrosa, lo... Es que yo me vengo para mi casa. ¿Habrá algo, habrá algo que dure menos que la quincena? Cosa para durar poquito, ¿ah? No, hoy estamos a 30 mil, ya, ya se acabó. No se acabó el día, ya se acabó la quincena, él nos viene a hablar de eso. Aquí está Giorotti. ¡Giorotti! Mira. ¡Ey, qué pasa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oiga, hoy es 30, hoy es 30, 30, uno apenas le dicen 30, ya uno se imagina, ya quincenita. Es el día donde la frase que más se repite en la empresa es... Ya pagaron. Ya pagaron. Y eso entre puras señas se reconoce, ¿no? Sí, este paila, o hay uno chistoso que dice, ¡sí, ya pagaron! A los empleados de la alcaldía. ¡Uy, que yo la dejé de este tipo de madre! Hay diferentes tipos de quincena para que usted lo sepa manejar. Está la quincena bilingüe. Esa quincena bilingüe que usted no le ha dicho hello cuando ya le dice bye bye. Esa quincena, la quincena bikini que cubre apenas lo necesario, vecina. Está la quincena que es como la pizza, que es usted en ocho porciones y pum, 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 se fue. ¿Cómo es la quincena? Espérez, ¿me permiten, me acompañan, por favor, por acá? Vamos a hablar con... con esta people. Marcelo, ¿cómo es su nombre? Luis España. Martínelías, parece Martínelías. No, Luis España. Luis España, ¿en qué se gasta usted la quincena? En deudas. No, pero ya empezó a chillar, ni siquiera hemos empezado, ya empezó a chillar. ¿Dónde? ¿Quién le paga usted el sueldo? La armada. Ah, no, pero es que fue en volqueta también. ¿Y usted en qué se gasta la quincena? Depende, pues en grabate se la mandó mi madre. Ay, qué es esa tema. Y la mamá está viendo, mentiras. Eso la plata es para esa mugre, para la otra sonza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la sonza? Yo no tengo mujer. Ah, no está jodido, no tiene mujer y la mamá no lo quiere. No, usted, ¿usted sí le paguen? Sí, ya, pero Dios. ¿En qué se gasta la quincena? En mecato. ¿Y qué es el mecato? Papas, lo que caiga. ¿Ah, sí? O sea, lo que caiga y así es para todo, para lo que caiga. O sea, allá en las duchas se le cae el jabón, lo que caiga, papi. Ojo con la quincena, ojo con la quincena. En la quincena es la fecha donde hay filas en los cajeros. Esas filas interminables, hermano. Esa gente que se demora. Esos se demoran allá dentro de ese berraco cajero. Eso es un cajero, no es un PlayStation, no es para jugar. No se demoren. Uno va haciendo fila media hora, 45 minutos. A mí una vez me pasó con un man, 57 minutos el man allá demorado dentro del cajero hasta que yo le dije, venga, parcero, ¿cuánto se gana usted? Dijo, el mínimo. Yo le dije, mire, se los pago, pero desocupe, desocupe, hermano. Y yo sé que ustedes lo han aplicado. Todos hemos aplicado la misma terapia cuando vamos a retirar el sueldito del cajero. Uno sale haciendo jetas de que no le pagaron porque uno dice mentalmente, si un ladrón me está viendo y ve que... Y ve que salgo con cara amargada, ese no me roba. Y sale uno así, no, retira, guarda la plata allá adentro. Tiene esto para el mercado, para la esposa y para la moza. Y uno se lo encaleta por allá. Claro que es que las mujeres raquetean, raquetean billetera. Entonces sale uno así, no. Y el ladrón, todo bien que yo lo vi, yo lo vi. O a veces uno sale haciendo jetas de verdad, pero de verdad, esas jetas de verdad. Sale uno, cierra el cajero, sale y uno... No, rea y... Pero la realidad no es que uno esté pensando que lo van a robar o no, sino que uno está diciendo, ¿cómo se me va a quedar con esos ocho mil pesitos el cajero, hermano? Bueno, parceros, soy Giovanotti, feliz quincena. Estoy tan aburrido con este verraco animal. Cada que camina y da un paso, se poposea. Da otro paso, se poposea. Otro paso y vea como nos tiene el consultorio hecho una nada. ¿Y qué animalito es? Es, eh... Se me fue la paloma. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una aventura? ¿Cuándo fue la última vez? Hace tanto, te va, no, pero está muy... Que verá, no tan bravo. Él nos viene a hablar de su aventura. Aquí está el pato, ¿verás que es? ¡Vamos! 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 Bueno, hoy vengo a hablar de las aventuras porque todos, todos hemos tenido una aventura. ¿Siento que sí? ¡Sí! ¡Vean la viejita, J.K.C.! Mi señora, su edad no es aventura, es experiencia significativa. No, mentira, mentira, mentira. Todos tenemos ese espíritu aventurero o marihuanero que viene siendo lo mismo. Y muchas veces por herencia. Yo, por ejemplo, pues lo aventurero se lo heredé a mi abuelito. Según lo que me cuenta mi familia, mi abuelito con 73 años tuvo varias canas al aire porque se le cayó el peluquín por el balcón. Pero todo cuenta, todo... Pero todo cuenta. Pero mire, las aventuras son lindas. Las aventuras son lindas. Y más para uno de pobre. Uno de pobre a diario vive aventuras, ¿sí o no? O nomás, ¿usted no se acuerda? Nomás cuando llegaba el señor del arriendo y golpeaba y la mamá desde la cocina le decía y le hacía a uno y... Y uno... Y uno abría la puerta y el señor del arriendo, ¿y qué? Y una mamá, y uno... ¡Mi mamá no está! Y el señor allá es que, mmm... Pues dígale que ya está un poco retrasada, ¿y no? Un poco retrasada, bastante retrasada, así por esconderse detrás de la nevera le pegó. Le pasó un corrientazo y el... ¡Ay! Porque uno la embarraba a veces. Pero mira, otra vez que cuando uno se aventuraba era, por ejemplo, cuando uno estaba en la esquina de la cuadra hablando con los amiguitos, que uno estaba ya echando carretica y salía de la mamá y lo llamaba a uno, ¡venga a cenar! Y uno se quedaba otro rato hablando con los amiguitos, hijo de madre, muchas veces incluso presumiendo de lo que supuestamente podía ser la comida. Uno allá es que, mmm... ¿Quién sabe si es frutita picada o arroz con pollo? Y al rato volvía y salía la mamá y gritaba, es que... ¡No escucha que venga a cenar! ¡Se la va a enfriar a esa bienestarina, ole! Y los amiguitos eran malos, se le burlaban a uno y es que arroz con pollo. Pero como que el pollo le comió el arroz, ¿no? Y se llenó y se fue, se llenó y se fue. Oiga, porque eran malos con uno. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día ya yo no tengo que vivir esas cosas. Porque mi esposa pues no me deja tener amigos, entonces ya uno se come esa bienestarina sin que nadie se dé cuenta. Pero ahorita, después de grande, las aventuras son más riesgosas. Y tienen nombre y todo, se llaman multinivel. Y siempre empiezan con una pregunta motivadora, ¿no? Y es que, ¿a ti no te gustaría darle un mejor estilo de vida a tu familia? Y yo, no, pues sí, pero pues soy humorista. Y entonces el amigo es tramador, ¿no? Por eso pensé en ti. Y en tres meses quiero verte viajar por todas partes. Y uno, mmm, este me va a ofrecer trabajo como camionero. Yo que le diga. Yo que le diga. Y le dicen a uno, es que mira, invierte en este negocio. Incluso si me ayudas a atraer más personas, puedes convertirte en diamante uno, diamante dos. Incluso tal vez diamante tres. Dígame así, ¿quién no se ilusiona? Yo me emocioné todo y fue madre. Y fui convencí a mi esposa y fue madre. Y nos aventuramos en ese negocio. Incluso al mes y medio ella, pues ya estaba diamante. Diamante de mi amigo. Y él... Salió más aventurera que yo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Ay, mami, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Ay, pues vamos a pasear a Tolú. Sí, sas. Y como es puente, pues nos la vamos a pasar en esas. No, no, la cucha no tiene ni idea, ella no sabe nada. No es que es una sorpresa que le voy a dar. Si no, ella no lo conoce, no, no. Y Tolú es bien bonito. Yo creo que le va a encantar. Pero ahorita que llegué al supermercado le dijo, ¿sabes qué, mami? ¿Sabes qué? Chao, mi amor, chao, cuelga tú. No cuelga tú. Ay, esta ñera me colgó. Ay, papi, ¿cómo así cuelga de que este fin de semana después nos vamos a ir a pasear a Tolú? Uy, sí, cucha, yo no la había contado, pero sabes que me alegra tu emoción sobremanera. Ay, sí, papi. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Venga, gurguelo ahí, cuésteme cómo es Tolú. Me mire, cucha. Ay, ¿qué pasó? Mire, este es Tolú, vea. Ahí estaba todo abandonadito y le puse Tolú. Pero vea, ¿sabes que va a tocar sacarlo a pasear? Porque se acabó de ñarabici. No, 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 Manuel, usted cómo me va a hacer ese y cómo me va a ilusionar. ¡Abrace! ¡Abrace con chanda y todo! ¡Abrace a él! No, no. Yo pensando que me iba a sacar este de Sangano. Otra de mantequilla ando y haciendo pesclar. No es de pobre, Luis, este de Sangano, cómo me va a ilusionar. Es que es igualito al papá. Uf, yo veo bien felices. ¡Pedad! Sábados felices, la cura para las caras triste, ¡Pedad! Sábados felices, la cura para las caras triste, ¡Ya llegó! Bueno, joven Chester, ¿chiste de caballos? De caballos, Pelá. Pues la vez pasada me fui donde un abogado y le dije, doctor, lo que pasa es que tengo un caso complicadísimo para que me colabore, pero lo que pasa es que a lo bien no tengo plata para pagarle, doctor, lo único que tengo es un caballo de paso fino. Y el doctor, me interesa. ¿Y de qué se le acusa? Dije que me robe un caballo de paso fino. ¿Yo? ¿Sigo yo? ¿Y puchica? ¿Sí a mansalva? No, para que le diga. Bueno, esto pasó en Ipiales. Esto era un paisanito que vendía papas, ¿no? Vendía papas en una carreta de esas que jala un caballo, allá en Ipiales, ¿sí? Entonces el paisano era, a la orden, la papa pastusa. Y ese caballo todo entelerido, cansado, era así despacito. Y el paisano abusivísimo con el caballo, caballo, hijo de puchica, le decía, anda más rápido, anda más rápido. Y el caballo, y este caballo no se apura, este caballo, hijo de puchica, apúrale, ve, le decía. Y a la orden, la papa pastusa, apúrale. Y ese caballo, entonces más adelantico se dio cuenta que el caballo iba cansadito. Entonces dijo, bueno, ya descanse a ver caballo entelerido, bámbaro. Entonces lo dejó ir amarrado y él se entró a tomar una gaseosa, ¿no? Entonces pasaba una señora y vio esa mano de papas en la carreta. Dijo, ¿quién vende aquí las papas? Entonces el caballo le habló. No. Sí, le habló. Dijo, señora, el que vende las papas es mi amo, pero se está tomando una gaseosa. Ahí. Y la señora de una vez quedó toda asustada y dijo, ¡un caballo que habla! Dijo, venga, ¿y su amo sabe que usted habla? Y dijo, no, donde se entera me pone a gritar, ¡a la orden, la papa pastusa! ¡Para, hinchomelo! Hablando de burro y caballo, a la entrada del pueblo llega un tipo, apaga el carro y se bota y se baja y llega, señor, señor, le habla el dueño del negocio. Dijo, ¿qué le pasa? Lo atracaron. ¿Por qué viene padre? Dijo, ¿por qué viene asustado? Dijo, no, es que yo venía entrando aquí. Vea, son las once de la noche aquí en la Vuelta del Triunfo. Se me apagó el carro y yo ando apenas, mire, con este celular, pero no alúmbrale, abrí el capó y empecé a mirar y yo no sé, cuando escuché que me dijeron, es el cable. ¿Eh? Sí, dijo, y en ese es el cable y voltea a mirar y era un caballo negro. ¡Ay, no! Un caballo negro que me habló, yo me hace a usted, le conecté el cable a la batería, me subí, prendí. Aquí llegué, de mí, una guardiante doble, dijo, pero era un caballo negro. Sí, sí, señor, se lo juro, dijo, menos mal que no era el caballo blanco, dijo, ¿por qué? Dijo, porque ese caballo blanco no sabe de mecánica. ¡Séganla, margarita! Ay, gracias, yo es mucho gusto. Es un caballo blanco. Mucho animal. No, este es un señor que se fue para un hipódromo. Esta vez se fue para el hipódromo dando vueltas allá y se puso a pismonear. Ay, ¿cómo se dan los hipódromos? Tan bonitos los hipódromos. Y dando tanta vuelta se metió al partidor. Cuando de pronto empieza la carrera y el minete se le subió encima y el otro amigo, no diga. Y me daba apusta, me dijo, hágale, hágale, hágale. Y deme apusta al amigo, ¿y usted qué hizo? Dijo, no, pues sí, lo que pude, llegué de tercero. Hablando con Polilla, dice que se está sintiendo viejo, como que ya los años le están pesando, como que se está dando cuenta que ya está... Yo no sé si madurando porque uno nunca termina de madurar como hombre, ustedes me entenderán. Y no estoy mirando ni mucho menos a Anel en especial, pero lo que digo es que él se siente ya viejo y yo le digo, hasta ahora te das cuenta, Poli, no mentira, aquí está Anelson Polanía. ¡Polilla! Buenas. Sí, efectivamente. Ya, ya, señora, ya, esto no es chistoso. O sea, de pronto ustedes son jóvenes, yo ya no, ya pasé los 50 años, ya empiezo a sentirme viejo. ¿Cómo, ¿cómo, cómo se da cuenta uno que empieza a sentirse viejo ya? A mí se me olvidan las cosas, ya, en serio, a mí se me olvida todo ya. O sea, que ya dije, voy a salir, uno después de los 50 va a hacer ejercicio, voy a hacer bicicleta, así, y me fui y me perdí. Sí, me perdí, yo donde estoy y eso que era, era una bicicleta estática. Yo ahora, ¿qué hago? Entonces, y ahí mismo en el gimnasio uno se da cuenta que uno se vea porque se acercaron unas peladas y uno, uy, ahí vienen unas chicas, ¿no? Así, ¿qué tal? ¿qué tal? Y ahí viene, ay, Poli, ¿ya me regalas una foto? Sí, sí, claro, ¿cómo está? Y uno, guau, estoy bien, cotizando bacano. Y dicen, ay, sí, es que tú le fascinas a mi abuelita. Ahora, el algoritmo, yo no entendí el algoritmo en las redes sociales, ya, usted se ha visto que uno habla cosas o busca cosas y entonces, cuando prende el celular le empieza a salir toda esa información, ¿sí o no? A mí me llega esa información de pañales desechables, ¿sí? De calcio, plan canitas, ¿no? ¿Qué es eso? No, por Dios, yo no sé por qué me llega toda esa información. Entonces, el algoritmo es una cosa impresionante, me llega, dice, pastillas para la disfunción eréctil, hasta, y yo que ya compré como para ensayar, o sea, pues, para ver qué tal, ¿sí o no? Porque yo tengo un ritmo bacano, yo cada seis meses, ¡tine! Eso es una cosa impresionante. Entonces, y ahora las redes sociales es otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa tan impresionante? Mi hijo me dijo que había una aplicación para sacar citas que se llamaba Tinder y yo nunca pude sacar una cita ni con médico especialista ni con médico general, nada, ¿sí? Después, una vaina y dice, que TikTok, ¿qué es el TikTok? Dice que no, usted tiene que hacer un video de un minuto un minuto chistoso, un video chistoso y un video de un minuto chistoso que puedo poner yo. Bueno, hagamos una relación sexual con mi esposa, algo chistoso, algo chistoso que dure un minuto, ¿qué más? Y entonces, y lo hicimos, nos grabamos y no, no alcanzó ni para un TikTok, alcanzó para un boomerang. Oiga, el WhatsApp, me di cuenta que estoy viajando por el WhatsApp, por el WhatsApp, porque, ¿sabe por qué? Porque estoy mandando stickers de feliz y bendecido día, Dios mío, no, ¿qué es eso? Ah, ahora es que cambió, cambió también, es que el Tinder y cambió todo, todas las, cuando cambian los logos, ¿no? Es una cosa impresionante, cambió, dice que el Twitter, yo le había cogido el tiro al Twitter y cambió el Twitter, ahora le llama, dice que X, ¿sí o no? Hoy día, usted vaya a buscar un video de esos y verá, antes uno ponía en el Google, ¿sí o no? Ponía uno, videos de Twitter y salían videos de, hoy día ponga, videos X, ¿qué le sale? Miren, ahí le salen unos videos de unas muchachas, bueno, eso sí, eso sí, las muchachas son muy católicas porque todo el tiempo es, oh my God, oh my God, oh my God, y aparte, no sabe que me di cuenta de esos videos, pues que los vi porque me llegaron ahí, que son chicas muy olvidadizas como uno, yo creo que son chicas que ya pasan de los 50 porque se les olvida todo, no saben ni en qué día están, no saben en qué fecha están, porque todo el tiempo es, oye, 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 perrito, ¿cómo no voy a estar a chico palado si me toca calificar a Malwell con 10 en el examen de robo? Pero al contrario, Cucho, usted debería sentirse orgulloso, ¿no ve que tú fuiste el que le enseñó a robar? Sí, pero no ve que se me robó la novia, mi perro. Uf, ese Malwell es severo, cochino. Oye, ustedes no se imaginan ese un chiste tan, pero tan, pero tan malo que no se lo voy a contar porque él sí lo viene a contar todos esos chistes rápidos. ¡Junífero! Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegaron los chistes más rápidos del viejo este. Y le dije yo a una novia que tuve y un día le dije, oiga, mi amor, su mamá como que no me quiere así de mucho. Me dijo, usted es un medio bobo. Dijo, ay, no le ponga cuidado, es que ella lo conoce a media. Me dijo, mi señora, de poquito, mi amor, si tú, si es que ya no me quieres, simplemente dime, ya no te quiero, ya, yo me voy. Le dije, bueno, ya no te quiero. Dijo, bueno, pero no se precipite así, de verdad. Y a otro amigo le dije yo, oiga, ¿a usted le gusta el pollo? y el pollo dijo, no mames, el pollo no me gusta, le dije yo, y el curry, dijo, no, el curry menos, le dije, entonces no le va a gustar lo que estoy haciendo. Dijo, ¿está haciendo pollo al curry? Le dije, no, estoy saliendo con su señora. y un amigo, oiga, oiga, unífero, usted escuchó mi último ensayo de trompeta, le dije, sí, y espero que sea el último, ¿verdad? La señora en la tienda fotográfica, toda brava y gustaba, mire, señor, hágame el favor y me quita esa fotografía mía de ahí, ¿qué es esa grosería? Dijo, mi señora, es que la pusimos ahí en la vitrina porque usted está muy bonita, es un honor que le estamos haciendo. Dijo, bueno, pero al menos quite el letrero que dice dos de estas por 20 mil. Otro, otro me dice, vea, monífero, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Le dije, pero hoy es sábado. Dijo, ah, bueno, entonces deje esa vaina para el lunes. Una vecina, ay, vecina, vecina, ¿cómo le parece vecina que ayer vía a su marido en cine con una vieja fea, re fea, re fea? Dijo, ay, no hable mentiras que la que estaba en cine con él era yo. Dijo, ay, disculpe, fue que no la reconocí. La parejita no motel y le dice a ella, venga, pero en serio, en serio, en serio, que es tu primera vez, dijo, hoy sí. La señora, la mamá, recañando a la hija. Su marido es un atrevido, un descarado, un sinvergüenza. Dijo, pero mami, ¿por qué? Yo sé que usted no lo quiere, mami, pero uy, es que se me metió a la pie esa noche. Venía como borracho, me echó la pierna, yo no sé, me echó la pierna, me empezó a tocar y mi hija, pues, pasó de todo, hicimos de todo. Dijo, mamá, ¿y usted por qué no le dijo nada? Usted sabe que yo a ese idiota no le hablo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Reacciones, venga, que yo no quería que usted se muriera, mire, esto solo fue un golpecito de advertencia. ¡Un golpecito! La felicito, doña Beatriz, porque ahora sí podemos decir que usted tiene el sartén por el mango, ¿no? ¿Cierto? Ay, mi amor, mi amor, reacciones, que yo no quiero que usted se me muera, yo no quiero enviudar. No, todavía no, hasta que no compre el seguro de vida. Ay, sí, yo no lo siento nada. ¡Chelena, ay, aire! Mito, levántese. Vamos, mire, si ve la luz, no la siga. Recuerda que ha dicho que juntos por siempre. Tal de cambiar de sector. Mi amor, mi amor, mi amor. Oiga. Yo no le siento el corazón. Ay, ¿será que no tenía? ¿Será que llamamos a Cora Beatriz o qué? Oye, eso está muy claro. Uy, tan raro dormido durmiendo la rascada. No, señor, ahora sí como que colgó los guayos, hágame el favor. Y yo que le traigo un encargo media de guaro. Qué río. Uy, está listas pierdas que es mucho estar. No, 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 no. Ándate, ándate. Ay. Y sellito verde. No, eso es muy bacana. Muy suele. ¡Vengan! ¿Qué se hicieron? ¡Vengan! ¡Vengan! Nuestro querido John Jairo Lontoño Poporito se fue de paseo en un crucero y nos viene a contar su historia. Y aquí está Poporito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, les cuento. Me fui con mi señora para un crucero. Ah, ustedes no se imaginan la emoción que teníamos porque nosotros lo único grande que habíamos visto en el bar fue una cuenta cuando pedimos una mojarra en Cartagena. Sí, sí, sí. Oiga, entramos a ese crucero, nos asignaron la cabina para dormir, pero qué cosa tan estrecha. Oiga, eso era tan estrecho que nos tocó dormir parados. Una cosa horrible, horrible de chiquita. Antes de zarpar ese barco, yo estaba más asustado que un perro en moto. Oiga, qué cosa tan horrible. Y entonces, para distraerme, para relajarme, me metí a la sala de cine del barco a ver una película y soy tan de malas que estaba andando el Titanic. Hombre, no, no, no. No. Eso es horrible. Y aparte de miedoso, de tembloroso, de nervioso, quedé aburrido porque estando por allá en alta mar, el capitán del barco dijo, señoras y señores, prepárense para que conozcan Antigua y Barbuda. Y yo decía, no, no, hasta por aquí vino mi suegra. No, 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 eso no. No, 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 eso no me gustó. Pero lo único que rescato yo de todos los cruceros es esa comida. Uy, no. Uno puede comer de todo. Uno allá come más que un bobo cuidando una casa. Oiga, qué cosa tan buena. Eso comimos mi señora y yo, mariscos, camarones, calamares, pulpo, de todo. Y al rato ella me va diciendo, ay, Fofrito, de todo lo que hemos comido y tanto que hemos comido, ¿qué me va a dar por la noche? Yo le dije, con esa comedera, tal vez una indigestión. Oiga, no. Y después ese crucero paró por allá en una isla paradisíaca, lo más de bonita. Una isla, dice, playa nudista. Y yo dije, no, pues hay que conocer de todo, aunque sea una sola vez en la vida. Y yo llegué allá, a la playa nudista, y me paré. Cuando un policía me dijo, señor, venga, 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 está en el lugar equivocado. Esto es una playa nudista, no una playa budista. Ya, Fofrito, y se sale. Oiga, es que es bravo. El barco continuó y se paró en otra islita, lo más de bonita. Ay, sí me gustó mucho. En la playa me salí yo a broncearme. Me salí bien sabroso. Estaba yo ahí acostado, rico. Cuando empiezan unos muchachitos a hacer fila, unos niños todos a hacer fila, dizque a montar en el inflable. Hombre, qué falta de respeto. Eso no me gustó, no me gustó, pero lo que sí me gustó fue que vi venir un par de hermosuras. Unas niñas rubias, ojos azules, unos cuerpos, de esos que uno les dice, eh, Ave María, no está muy mal cazado, ¿sí o no? Hermosas, hermosas. Se me acercaron colombianas e hicieron lo que mi papá no hizo. Me reconocieron. Ay, no. Fosforito. El de sábado, felices, y yo, sí, mi amor, ay, qué bueno conocerla. Nosotros no lo perdemos todos los sábados. Y yo, ay, mi amor, muchas gracias. Es que nosotras queremos una foto. Y yo ahí mismo me paré como un resorte. Dígame, amor, ¿dónde la quieres? No, es para que usted no la tome a nosotras, vea. Y nos pasó la pena. No, eso es muy bravo, eso es muy bravo. Por eso, en ese viaje también alcancé a distinguir la diferencia entre los solteros y los casados en un crucero. Los solteros y los casados se diferencian porque, vea, el casado es como falcao. No ve la hora de montarse para disfrutar con la familia. Y los solteros son como Cristóbal Colón, no ven la hora de bajarse para buscar las indias. Eso no, eso es una cosa muy bravo. En conclusión, un crucero es como cuando uno está con Jennifer López. Siete días bien sabroso, seis días pasando rico y uno queda con ganas. Muchas gracias. Buenas noches. Recordar es reír. Sí. Bueno, como recordar es reír, esta anécdota, me puse a pensar cuántas anécdotas han pasado en estos treinta y pico de años. Un día íbamos con mi compañero y compadre Heriberto Sandoval para Bucaramanga para un show. Casi siempre viajamos por carretera. Pero íbamos tarde, entonces paramos en el Socorro y le dije, él íbamos tarde. pues cambiémonos aquí en el Socorro, en esta tiendita. Y nos cambiamos. Entonces yo iba con una camisa blanca y coincidencialmente también se puso una camisa blanca. Pantalón negro. Dije, padecemos como músicos de orquesta. Bueno, no importa. Y ya estábamos terminándonos de cambiar cuando el señor nos prestó el bañito y al fondo de esas tienditas así de pueblo estaban jugando tejo unos señores y se vino un tipo así miren los de sábado felices aquí Barbarita. ¿Qué más? Y pum, me mete de manazo así en la camisa y yo se tiró la camisa blanca. ¿Qué más Barbarita? Dijo, no, bien, bien, tome una cervecita, venga, ¿qué van a tomar? Y no, no, es que ya nos vamos, ya nos toca irnos que vamos tarde. No, que se va a ir Barbarita. Y yo, le quitan la camisa otra vez de mal. Y dice, padece un palo de cerveza. Y sacó un palo de cerveza ahí. Y Heribertus se hace como de medio lado. No, es que usted, pero mire, también vengo con mi compañero, con Heribertus Sandoval. Esa es de la chiva. Y se quedó mía, ¿cuál? Le dije, mire Heribertus. Y dijo, ah, sí señor. Y yo pensé que le iba a pegar. Me dijo, no, pero es que usted es el que... Me metió ese manazo, ese manazo, entonces se metió para abajo. Entonces, el señor de la tienda dijo, ¿y no van a pagar lo del petaco? Le dije, no, no, eso lo pidió el señor. Dijo, no, ese manazo siempre viene de goterero, pague. O sea, me fui en blanco con el petaco de cerveza y con la camisa suena. Me dijo, Heribertus, si me compadre, el que me fui en blanco fui yo. Sábados felices, la cura para las caras tristes ya llegó. Le toca a uno, porque el Gerardo no es capaz de meter acá el hombro. A un hombre le queda uno grande y nada. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo le va, señora? Muy bien, gracias, miren, miren, yo soy del departamento de encuestas y estadísticas y nos gustaría saber qué es lo que más consumen los colombianos. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es lo que trabajan? Bueno, yo me dedico a lo que es el cultivo de la cebolla. Ah, muy bien. ¿Y cuántas cabezonas se come a la semana? ¿Cuántas cabezonas se come a la semana? Pues una. Una, ok. ¿Y cuántas de la larga? Hay como así, hay como así. Luego la cabezona y la larga no son las mismas, pues. Estamos hablando de cebolla, ¿cierto? Ay, no, 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 entonces nos vamos a empezar otra vez. Sí. Ajá. Vamos a traerlo. Dice nuestro querido Chester que ir a un concierto depende del estratos social al que se pertenezca porque él lo ve de manera diferente. Los conciertos según los estratos sociales aquí está para contarnos. Chester. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está la moral? ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, levanta la mano acá. ¿Quién ha ido a un concierto? ¿Cierto? La mayoría. Y ahí también se ven los estratos sociales. ¿Sí se han dado cuenta? En un concierto. Por ejemplo, palco VIP que es bien al frente en donde el artista los llena uno de bajas. ¡Jejeje! Ese es puro estrato alto. ¿Sí o no? Pero si en cambio estás tú en gallinero barras bravas, ese es un estrato medio, medio bajo. Claro que si tú estás viendo el concierto trepado en un poste desde un árbol, ese ya es puro bajo. Claro que no falta el colado que lo ve uno en VIP. ¿Sí o no? No falta el ñero que está allá en VIP gotereando whisky y gritando ¡Eso! ¡Tóqueme una que me haga llorar! Eso lo dice un ñero a lo bien, eso lo dice un ñero. Y el concierto es trato bajo, lo primero es que sea gratis al parque. Que sea coñeros. ¿Sí o no? Y usted va entrando y el mismo olor lo va ubicando. Y hacen pogo hasta con el himno nacional, ¿sí o no? ¡Gloria! No, eso se poguean de todo. A la salida usted sale y no compra chuzo porque adentro ya le dieron. Vea, usted no vaya solo, de verdad, vaya en parche. Puede correr peligro. ¿Y cómo sabe que el concierto usted va a correr peligro? Primero porque a la entrada a usted le quitan la correa con todo y chapa y el machete tres canales. También se ve la diferencia desde el presentador de concierto, ¿no? Si es un concierto estrato alto, pues, ¿cómo saluda? Good night, ladies and gentlemen. ¡Qué diferencia escuchar! ¡Buenas noches, garbimbas y gurrupletas! También está el concierto estrato alto al que va Juan Piz, no, que es caro y exclusivo. Eso es de Madonna. Paul McCartney, Andrea Bocelli. Eso no es Gina Calderón, Big Boy. Pero no importa el concierto que se vea, ¿no? Al que ustedes vayan o al que inviten. Sea concierto del que sea, vaya, Gauterie. Menos que sea un concierto para delinquir. ¡Gracias! 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 Agente Rosalito, recibí su llamada de urgencia. ¿Acaso ya solucionó la investigación del asesinato? Precisamente para eso lo llamaba, mi capitán. ¿Y entonces? ¿Recuerda que usted me dijo que si quería encontrar el asesino, primero tenía que encontrar una pista? Sí, claro. Sí. Ya la encontré. Véanla. Ya solo me falta encontrar al asesino. ¿Pero qué? Esto ya es un avance del 50%. ¡Gracias! ¡Ven a hacer fuerte de tiempo pasado! ¡Gracias! 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 Quiero recordarles que también en las redes sociales nos pueden encontrar como arroba sábadofelices. Ahí nos encontramos con mucha más información del entretenimiento, de la diversión y de las risas de sábadofelices. Mientras tanto, por aquí llega Jeringa. ¡Gracias! 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 Antes de comenzar, quiero que le demos un aplauso a nuestros soldados colombianos que cuidan nuestra patria. ¿Qué tal un chistercito soldado? Un soldado que llega allí. ¡Compañía! ¡Firmes! ¡Gracias! 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 ¡Stata! ¡Habemos, Papa! Esa frase me hace acordar cuando hace muchos años... ¡Uy! Cepucha. Yo me acuerdo. Llegaba yo muerto y hambre del colegio a la casa. Le preguntaba a mi mamá, mami, ¿qué hay de almuerzo? Y me decía, ¡Habemos, Papa! Y es que este país colapsó hace muchos años con la 않ida del Papa. Bogotá se paralizó. ¡Uy! Los carnes no tenían por dónde andar. ¡Mejor dicho! esos días estuvimos bajo la medida del pico y papa. Idしいpanicinas donde el Vaticano quedara en Bogotá y el Papa fuera colombiano? Ay, papito. Lo primero que haríamos sería elegir al Papa, ¿cómo? Por medio de aplausos. El que aplaudiera más duro, ese queda de Papa. Sí. Es más, nos acordaríamos del último tour de Francia y con toda seguridad, porque el Papa era colombiano y se iría a llamar Rigoberto II. La ceremonia para elección del Papa obligatoriamente tendría que ser en rock al parque para poder ver humo blanco. ¿Sí o no? El Papa colombiano no usaría el gorrito ese que se llama solideo, no. Él se iría para Cali, se compraría una totumita de manjar blanco, se lo comería, la agarraría, la pintaría de blanco y listo, papá. ¿Que no hay ducha? Con la totuma se echa agüita al Papa y se baña. ¿Que un soldado se quiera hacer el motilado honguito? Se lo pone el Papa y le doy la tijera por el redondo. ¿Que en la misa no hay poncheritas para limosna? Tome, papá. ¿Que se le metió al Papa a la iglesia un ratón? Vea, papá. ¿Que hizo un arroz con pollo y no hay con qué servirlo? Con la totuma sirve el arroz con pollo. Yo no me imagino un Papa colombiano transitando con el Papamóvil por las calles de este país y comprando los semáforos aguacates, divís pirateados. Imagínense cuando se le ensucie el Papamóvil al Papa y un gamin en el vidrio. ¡La de lo cochino! ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a su santillar Rigoberto II haciendo fila en un banco para pagar las fotomultas? ¿O se imaginan, por ejemplo, al Papa en el 7 de agosto buscando para el Papamóvil un espejo y un ring que le robaron? Gracias a Dios el Papa no es colombiano. Miren, yo tuve la oportunidad de vivir en Roma. Yo monté una chacita ahí frente al Vaticano, mi esposa y yo, una chacita de dulces y me catico que vendía yo ahí. Y el Papa salió el Papa en el balcón y me echó la bendición. Me bendijo el negocio. Terminó la misa y yo, su santidad, gracias por la bendición, dijo el Papa. Yo no te estaba bendiciendo. Yo te estaba diciendo. Que vos, la chaza y tu señora se me largan ya de la Plaza San Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Dijo el gran José José, al despecho se le canta. La voz, hijo del despecho, me da un nudo en la garganta. Y dijo el seminarista con la tristeza en la boca, el despecho es como el padre, porque a toditos nos toca. Y sí, señores, estoy recién separado. No, no, pues no hagan así, no hagan así, no hagan así, que eso esté más superado. Eso fue ya hace cinco meses, tres semanas, dos días, veinticuatro horas y cuarenta y cinco minutos. Esta es la tercera vez que termino con una novia. Con la primera duré ocho meses, con la segunda seis y con esta siete. Es decir, yo no tuve tres noviazgos, sino tres abortos. Y fue muy ilógico, porque ella fue la que se hizo labios, se hizo nariz, se hizo lipo, se puso cola y me dijo, es que ya no eres el mismo de antes. Y cuando la infidelidad desata, el despecho es peor. Ustedes a las mujeres les da muy duro y dicen frases como el travesti que entra a la cirugía, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto. Pero no se dejen engañarla, la infidelidad es fácil descubrirla. Hay frases que te ayudan. Por ejemplo, mi amor, ¿es un amigo gay? Mi amor, necesito tiempo. Sandrita, yo se lo cuido. Y empiezan a ver excusas cuando ya no le interesas. Mi amor, estoy muy cansada, tengo dolor de cabeza. Si ella ya no alza a ver el chorizo de adelante, fue porque la condenada comió en otro restaurante. Muchachos, consejo, terminen con su pareja, pero terminen bien. No vaya a ser que por culpa de una tóxica caigan en el suicidio, como Romeo, o en la locura, como Edipo, o en la cárcel, como Nicolás. Muchachos, consejo, cuando estén despechadas y vayan con alguien a un motel, no se pongan a llorar por el ex. Literalmente eso es llorar sobre la leche derramada. Muchas gracias. Dime algo que quieras cambiar de mí y por ti estoy dispuesto a cambiarlo. Tu enjuague bucal. Es verdad lo que dice el pollito, que el español es un idioma difícil. Uno porque lo habla, bueno, a los que medio lo hablamos, pero es que el español, es verdad, el español es complicado. Uno habla con cualquier extranjero, entonces el idioma, el castellano, es complicado. O sea, gramática, y él nos viene a hablar de eso. Aquí está el Pollo Díaz. Buenas noches. La gente está convencida, mira, convencida que el hebreo, el alemán, el mandarín son idiomas complicados. No, idioma complicado el español y sobre todo el que hablamos en Colombia, el colombiañol. Usted coge un gringo e intenta explicarle el colombiañol y le juro que lo deja más gringo de lo que estaba, papi, porque es muy difícil entender. Vea, por ejemplo, la palabra pato. Puede significar un animal, que hago un paréntesis, es el único animal que camina con tres patas, aunque yo lo he visto como con cinco patas. Bueno, eso depende. También pato puede ser, por ejemplo, alguien colado en un evento. Estoy seguro que aquí del público hay tres patos. Estoy seguro, vea. Es más, acá en el elenco se nos coló uno ya. Saludo para el pato Velázquez, bendito sea mi Dios. Mire, por ejemplo, la palabra perro. Perro puede significar un animal, pero también un hombre mujeriego, pero también puede significar una comida rápida. Y una comida rápida puede ser un rapidín. No lo entendieron ustedes, menos un gringo. En serio, es que es difícil. Es difícil. ¿Cómo le explicas a un gringo que un guayabo puede ser un árbol, pero también una resaca, pero también un despecho, y un despecho es una tusa, y la tusa es el alma de la mazorca, y la mazorca es el alma de los asados? ¿Cómo le explicas a un gringo? Eso no se puede. Es más, panadero, discúlpeme que lo ponga de ejemplo, es que ahorita te escuché en un corte hablando con los de la banda, que vos les decías a ellos, y es que yo no tengo pelos en la lengua. Y dije yo por dentro, y en la cabeza tampoco, bendito sea mi... Porque es que esa es otra. Un pelado, un pelado puede significar, por ejemplo, amigo panadero, por ejemplo, como el amigo, o también un pelado puede ser como los del batallón, un man sin plata. Es decir, también puede significar un man sin plata. O también un pelado puede ser un man como yo, joven. No, no, pero yo no lo digo porque yo sea joven, sino porque un pelado también puede ser un pollo. A ver, déjenme explicar. Y la novia del pollo es la polla. Y la polla puede significar... No, es que eso es un enredo ni el perraco, no le digo. Y eso que no hablamos del pollo asado, porque esa sí nos metemos en un complique, porque pollo asado puede ser un alimento, pero también puede ser una comida. Pues para retomarlo del rapidín. No, eso es una... Es muy difícil. Además que se presta para el doble sentido nuestro idioma. Usted se imagina al gringo ennoviado con una colombiana, y ella con un sartén en la mano y dos huevitos le dice, ¿Qué? ¿Nos vamos a echar un huevito o qué? ¿Qué dice el gringo? Ok, pero revueltos, revueltos. Pero si la misma pregunta se la hace ella, sin el sartén en la mano, los huevitos sí los coge después, pero... Y le dice, nos echamos un huevito, ¿qué va a pensar el gringo? Hay que explicarle para que no quede gringo. Es más, al gringo hay que explicarle muchas cosas. Por ejemplo, hay que explicarle que pericos también son huevos revueltos, pero con cebolla y tomate. Hay que explicárselo todo. Es más, imagínense, por ejemplo, la novia del gringo que coja el celular en la mano y le diga que la clave. ¿Qué va a hacer el gringo? Le va a dar el código que desbloquea el teléfono. ¡Mire qué lindo! Pero si la misma frase se la dice sin el celular en la mano, ¿qué va a entender el gringo? Hay que explicarlo, porque si no, queda más gringo de lo que está. Señores, hoy es el Pollo Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita, vengo a renovar mi licencia de conducción. Ahí tengo cita y todo. Ok, buenos días. ¿Su nombre? Colectiverio Cruz Z. Colectiverio Cruz Z. Uy, don Colectiverio, lamento decirle que no lo puedo atender. Porque usted llegó tarde. Su cita era a las 10 y ya son las 11. No lo puedo atender. A ver, señorita, le explico. Dos minutos después de haber salido de mi casa, me quedé sin gasolina, o sea, que me quedé varado. ¿Qué me tocó? Conseguir una bolsita, irme para la bomba, comprar 2.000 de gasolina, devolverme, echársela a la buceta y arrancar. Como tenía las llantas lisas, pues claro, di una curva y ¡pam!, me resbalé contra un andén. Entonces, eso me retrasó. Entonces, ¿qué pasó? Para yo ganar tiempo, me vine 10 cuadritas en contravía para llegar rápido y aquí en la llegadita, pues me paró un policía y una vez me zampó una multa que aquí es que porque me pasé tres semáforos en rojo y venía en exceso de velocidad. Y ni modo de alegarle, porque como yo había tomado unos tragos. Por eso llegué tarde, que no es culpa mía también. ¿Y usted con todo eso viene acá para que nosotros le renovemos la licencia de conducir? Sí, señorita, y ojalá rapidito porque dejé parqueada la buceta encima del andén y si me demoro, llega una grúa y se la lleva. Es más, apúrele que tengo pico y placa también. Quiero presentarles a nuestras queridas guachimora y guachigorda. Para ellas, un fuerte aplauso. ¿Qué es esta estampa de hombre? ¿Qué tal? Esta guachimora sí me lo arrima más que quién sabe qué. Veo, papito, ¿qué ha habido guachigorda? Vení, recibime estas florecitas, papito, con todo el amor porque vos tenés que tomar hoy mismo una decisión. Papacito, se decide por la guachigorda o por la guachimora tome estos chocolates. ¿Cómo así? Mi amor, vea, tan sencillo como esto. Vos tenés que decidir si me compras las flores o le compras a la guachimora los chocolates. Ah, no, no, yo me emocioné. Un momentito, gatico, cada cosita. Yo pensé que esto era regalo, pero eso. No, no, señor, no es regalo. Cada cosita vale la módica suma de 500 mil pesitos, oiga. No, a ver, guachimora, pero es que ni que esto viniera del Himalaya y esto de Suiza, pues. Vea, pues. 500 mil pes, no, no sean tan dañadas. Pero vos no decías nada cuando mandaste a traer ese par de damiselas pa' acá, pa'l canal. No, sabes que viendo bien esto está como bonito y deben ser ricos estos ocho. ¿Cuántos son? 500 mil. 500 mil. Eso no está tan caro, O sea, un millón. No, y es que además yo soy uno de los que apoya siempre todo emprendimiento. Ah, qué bien. Aquí hay 500. Y aquí hay 500 y queda propina y todo, guachimora. Yo lo bendiga. Qué belleza, qué lindo. Guachimona. Ve, guachimona. Somos buenas vendedoras, ¿cierto? Sí. A propósito, ¿usted hace cuánto llegó al canal? Hace como 15 minutos. No sea bóba, le estoy preguntando ¿hace cuánto tiempo, cuántos años tiene, mensa? Lo mismo que usted de vieja y de bruta. Bueno, igual no importa, vea, yo sí llegué hace tiempo acá al canal, vea, yo recuerdo que yo le pegué la requisada a Alfonso Lizarazo. Pa' esa época ese hombre era alto, alto, alto y tenía una melena. Ya con el tiempo se juega destapotando, pero sigue siendo una mente brillante. Ay, recuerda, guachigorda, ¿cómo será usted, vieja, que cuando yo me acuerdo que yo requisía mandíbula la primera vez que vino y en esa época era bonito. Pero han sido muchas las celebridades que yo he requisado, por ejemplo, en este momento me acuerdo ese piloto automovilístico Juan Pablo Montoya. ¿Usted requisó a ese papacito? Sí, sí, señora. ¿Y qué pasó? No, pues no pasó nada porque todo fue a las carreras. Oiga, y adivina quién me tocó requisar un peso pesado cuando llegó, la gorda Fabiola. No se vestía de largo, sino de ancho. Tenía una barriga y le dije, le hicieron la liposición. Me dijo, no, porque tengo el médico adentro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me cayó tan gorda esa vieja cuando la requisé? Ay, pero vea qué casualidad, que a mí también me tocó requisar a la monita esa, la chiquitica, la Patricia Silva, esa que tiene las greñas así, pelo a ropilla de alambre. Y la muy chistosa se puso a decirme, ay, yo en blusa soy talla M, en pantalón soy talla 8, en zapato soy 37, eso es para que se den cuenta que yo doy la talla y no soy agrandada. Pues ya ve que esa vieja sí me parecía muy bonita y me caía muy bien, pero adivina quién me tocó requisar, a la bruja. ¿A su suegra? No, a la bruja Dioselina. Y me salió con el cuentico le voy a devolver a su marido en tres días y es la hora que no me lo ha traído. Venga, guachimona, entonces usted es bien vieja. Yo creo que a usted le tocó requisar a Caín y con la carraca se la decomisó, la carraca con la que mató a Abel. Yo creo que la guachigorda es tan vieja que le tocó ser portera en el cielo y dejó entrar a Caín sin cobrarle ni siquiera cover. De lo vieja que sos. Mire, ¿sabe qué? Ya paremos la ca y mejor nos ponemos a jugar rana. Más rana será su abuela. Bueno, está bien, entonces pongámonos a jugar que será tejo. Sí, tejo con usted porque usted ya en ese pelo trajo las mechas. No, juguemos más bien a la horcao que es el juego de la merlano. Lo único que nos falta es la cuerda. Así que feliz noche. Camine, camine, camine. Sábados Felices la cura para las caras tristes volverá. Sábados Felices la cura para las caras tristes ya llegó. El tiempo pasa rápido pero nosotros le decimos que no se vayan porque aquí mismo regresamos con más alegría en este programa que se llama... Sábados Felices la cura para las caras tristes ya llegó. Bienvenidos a los cuentachistes. Ya estamos en este segmento comenzando con toda la energía. ¿Sí o no? Que ustedes están llenos de energía. ¿Sí o no? Sí. Hace cinco minutos no tenían toda la energía esta que tienen. No, mentira. Pero mire, les quiero presentar a nuestros invitados especiales. Hoy hay banda, hay música de banda, pero directa... No, los Gansanrisas están preparados, pero simplemente quiero darle la bienvenida a la nueva, a la revelación de la música de la banda en Colombia. Andrey Río Bueno está con nosotros. A ella... A ella no necesita mucha presentación porque es presentadora de Yo Me Llamo, pero una mujer bellísima, talentosísima. Melina Ramírez está con nosotros. Y un tocayo que siempre que nos encontramos o vamos caminando al tiempo en la calle alguien grita gato y los dos volteamos a mirar. Es un galán de la televisión y nos viene a acompañar hoy para hablar de Pasión de Gavidanes. En su casa le dicen Juan Alfonso, venga para acá. Pero en la calle todavía le dicen gato, bautista, bienvenido. Bueno, ya ahorita hablamos con ellos porque es el momento de presentarles al primer Cuantachistes de la noche. Este fue favorito la semana pasada, entonces vamos a ver cómo les va hoy. Y aquí nuestros invitados especiales sean los encargados de decirnos quién será. Él viene de Cartagena, aunque creo que hoy es en Bucaramanga y está muy contento porque la semana pasada fue favorito. A él lo conocen en la casa como Gustavo Rodríguez, pero en la calle le dicen un negro más. Un aplauso fuerte para él. Un negro más. A mí me da risa que la gente esté indignada con eso. O sea, yo no sé qué esperaban. 300 años de esclavitud. ¿Le íbamos a cobrar de alguna forma? Oye, ¿qué esperaban? Den gracias a Dios que los intereses no están tan altos. ¿Sí? Aunque les voy a decir una cosa. Esta sociedad ha creado muchas cosas que se supone que es para todos, pero no son para todos, como por ejemplo lo espiritual, ¿no? La religión a veces los trata a uno un poco fuerte, mi hermano. O sea, voy a hablar de cosas, experiencias. El miércoles de ceniza. ¿Sí o no? Hermano entiende, él me entiende. Ese lunar negro de ahí me entiende. El miércoles de ceniza es el día internacional del bullying a los negros. O sea, yo, yo, de verdad, o sea, no hay ceniza blanca. ¿Por qué? No hay ceniza blanca. ¿Sí? Se ha puesto a pensar cómo es miércoles de ceniza en el Choco. Son problemas logísticos. Yo me imagino al padre allá en Quibdó. Bueno, negros, ¿cómo están todos? Hoy es miércoles de ceniza. Por favor, armen toda la filita, la filita para la cruz. Y después hacen la otra fila para reclamar la manilla e identificar. Pero les voy a decir una cosa, o sea, de verdad, en la Biblia no hay negros. Bueno, hay uno, un rey mago. Melchor. Pero me da rabia porque todo el mundo piensa que el negro es Melchor, pero no, es Baltazar. Pero todo el mundo piensa que es Melchor porque Melchor es nombre de negro. Y luego, Melchor se amorro, pega. De hecho, es un rey mago como pobre porque regaló mirra. 2023. 2023. ¿Para qué sirve la mirra? O sea, los otros dieron oro, incienso, y este man como que está embalado. O sea, como que... El man estaba en mercado en Jerusalén, como que mi hermanito, ¿eso qué es? Mirra. ¿Y para qué sirve? Exótico. Les voy a decir una cosa. Eran 12 discípulos. 12. Sacaban al traicionero del juda, metían a un negrito y les juro por Dios, no tendríamos fe, tendríamos flow. Eso no es más sino para problemas porque el negrito sería el de la alegría, como que, hey, Jesus, ven acá. Y que, Jesus, imagínate, severa rumba en Jerusalén y Jesús, hey, 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 yo no vine a la tierra para eso. Coyote, que no vamos a pagar cover. ¿Y por qué? Es que la fiesta es al lado de un río y pues, les dije lo que tú haces con el agua. Aunque también sería un problema. Ustedes se imaginan la última cena, Jesús ahí, al frente de sus 12 discípulos, hermanos míos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿A quién culparían? Ahí están. Señoras y señores, soy Tau Negro, mamá, muchas gracias. Me encanta cuando la música se hace presenta aquí en Sábado Felices y en los cuentachistas hoy tenemos de invitado a la revelación de la música banda de Colombia, que es Andrey Río Bueno. Está con nosotros. Andrey, bienvenido a Sábado. ¿De dónde eres tú, Andrey? Hombre, Andrey Río Bueno es un joven de la ciudad de Villavicencio. ¿De Villavo? Así es, vengo del llano, 100% llanero, nacido y creado en esta tierra y hace ya dos añitos radicado en la ciudad de Bogotá. Tú te fuiste por el lado de banda que eso tiene mucho metal, mucha trompeta, tiene mucha percusión, cosas que no encuentra uno en el mariachi y en otras cosas. ¿Por qué te fuiste por la banda? Sí, el estilo que venimos manejando es Norteño Banda, el instrumento esencial es la tuba que es muy usado en el ingeniero regional y es un gusto, en mi tierra siempre ha sido, se ha escuchado aparte de música y en la música norteña, entonces ahorita en esos últimos años la música banda ha entrado muy fuerte así que decidimos irnos por ese camino del norteño banda enfocado a lo que gusta también en mi tierra. Yo sé que la canción se llama Si te extraño. Si te extraño. Yo ya te presentamos más temprano a los Gansanrisas, nuestra banda, los Gansanrisas y creo que están listos, tienen micrófono ahí al lado tuyo así que por favor aquí está Si te extraño, Andrey Río Bueno en Sábado Felices. Un aplauso fuerte para él. Según los ventajistas esta noche viene de la ciudad de Bogotá, él había estado anteriormente aquí en el programa, yo la última vez que lo vi andaba en muletas y yo le dije ¿qué pasó ahora? A él le dicen pierna loca, ustedes ya van a entender por qué le dicen pierna loca, nos encanta recibirlo y dar la oportunidad de que nos cuente su historia. Brian David Ochoa aquí en Los Cuentachistes. Quiero confesarles algo, llegué tarde hoy a la grabación de sábados y Don Heriberto me dice ¿qué es que se venía caminando? Y yo, ay, Don Heriberto. Como se fueran a dar cuenta me gusta usar los jeans bien entubados. Son cositas, son cositas que uno, pero bueno, yo quiero hablar más de mí de donde vengo. Mi nombre es Brian Ochoa y vengo del Quiroga del Sur, hermano. Parce, mi barrio es muy peligroso de verdad. Vea, ¿qué día? Saqué una bolsada así de ropa vieja, de ropa vieja, la dejé en el contenedor de basura, entré a la tienda y salí y ya la ropa no estaba. Cuando amanezco al otro día veo a mi vecino con mi ropa. Y yo, venga, pero no seas descarado, por lo menos bájale el dobladillo, hermano. O sea, a robarme frenteado, hermano. Vea, y yo creo que la vida, la vida es una ruleta rusa, de verdad. Vea, yo estoy gordo, mocho, vivo en el sur y me ponen Brian. O sea, de verdad, no quieres que yo progrese en la vida, de verdad. Pero vea, la cosa hay que tomársela bacano, relajado, disfrutarlo, vea. La vida es la que se encarga de hacerme los chistes. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han ido a un salandrecito, el centro comercial de nosotros los pobres. Yo a los ocho años llegué allá y nadie me había tratado así de bien como esas personas que atienden allá. Dicen que más mi vida, uy, pero con esa pierna pa' que la otra, mi amor, venga, venga. Oiga, pero esa, parce, fue tan bonito. Y yo me acuerdo que llegué a la parte de tecnología donde estaban las consolas, los videojuegos y eso para uno de niño era, parce, lo mejor. Cuando sale el paisa detrás de la tienda me dice, papi, le tengo la pierna con Bluetooth, Wi-Fi, cuentapasos. Parce divino, de verdad. Vea, la vida me sigue haciendo chistes. El diciembre pasado estuve con una suegra compartiendo, pues, el 24, la nochebuena que llaman, parce. y yo llego allá con mi novia de la mano y timbramos, abre la señora y le dice, mira, mami, te presento a Pierna Loca, él es comediante. Yo, ¿qué más, mi señora? Subimos, claro, 24, la señora, tome y tome y tome y tome y tome y ya estaba prendita y me dice, venga, patecumbia, venga pa' acá. Y yo, bueno, venga, bailamos con la señora y llegó el momento de la cena familiar, todos nos sentamos y ella para romper el hielo llegó y dijo, mi hijo, ¿quieres la patica? Ya para culminar esto, quiero decirles que vean, yo vengo del sur de la ciudad, yo he visto cosas impresionantes y yo llevo haciendo comedia tres años. En tres años, parce, conseguí la frase más bonita que me acompaña a todas las presentaciones que es, contagiemos más sonrisas en la calle que en el escenario. Muchísimas gracias. ¿Verdad, loca? La buena. Es linda, es bella, es talentosa, es carismática, es de nuestro canal Caracol y sí se llama, sí se llama Melina Ramírez, un aplauso para Melina. Yo creo que te dicen, te dicen Meli, ¿no? Mucho te dicen Meli. Meli, sí, 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 en la casa, en familia, en la casa. Calerito, yo me llamo, ¿te dice Meli? Meli también. Entonces yo puedo decirte Meli. Me puedes decir Meli. ¿Cómo estás Meli? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, feliz, feliz de estar acá. ¿Esta es tu primera vez aquí también? Es mi primera vez en Sábados Felices y tengo algo muy especial que compartirles, es una anécdota, algo especial, y es que era el programa favorito de mi abuelito. Yo sabía. Mi abuelito falleció por el COVID y nunca se me olvidan sus palabras. Siempre me decía, ¿cuándo te voy a ver en Sábados Felices? Entonces, qué lástima que no me haya podido ver en vida, pero vine también por él. Así que este es un lindo recuerdo. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Mi abuelito, Ramón. Ramón. Mi abuelito Ramón, sí. Ramón. Mucho amor lo recordamos y me encanta estar aquí porque a él le hubiera encantado. Qué lindo. Bueno, es que es una tradición, 51 años al aire, pues eso dice muchísimo de un programa, pero Yo Me Llamo también lleva muchísimo tiempo al aire. ¿Cuántos años lleva Yo Me Llamo? Nueve temporadas al aire. Nueve temporadas. Impresionante, increíble, ha sido maravilloso. Creo que cada año nos sorprendemos. Siempre decimos cómo es posible que llegue más talento después de nueve temporadas y siguen apareciendo. Imitadores maravillosos. Creo que el rating nos lo confirma. La verdad, el aprecio que le tiene Colombia a este programa que somos muy felices de hacer. Meli, bienvenida siempre. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Y que ojalá esta primera vez sea como todas, inolvidable. Y bienvenida siempre. Un aplauso para Meli. Muchas gracias. Elina Ramírez. Aquí en Los Cuentachistes lo vamos a recibir. Es un ingeniero, no sé de qué, pero es un ingeniero. Dijo que es ingeniero, pero no me dijo de qué. Y él viene de la ciudad de Bogotá. Se llama Edwin Pandiño. Aquí en Los Cuentachistes. Buenas noches. Buenas noches. ¿O están bien? Sí. Eso me encanta. Mi nombre es Edwin Pandiño, soy ingeniero electrónico, tengo siete años de carrera, dos maestrías, y yo sé lo que ustedes están pensando cuando digo estas palabras, si efectivamente, arreglo computadores a domicilio. Este, parce, hay una cosa que a mí me enverraca la ingeniería electrónica, y es que nos confunden a los ingenieros electrónicos y a los ingenieros en sistemas. Y no, vivimos diferente, pensamos diferente. Les voy a dar un ejemplo. Arreglando computadores a domicilio, por ejemplo. ¿Qué te va a decir un ingeniero en sistemas? Apáguelo y préndalo. Apáguelo y préndalo. Eso no es profesional, eso ni siquiera es de Dios. Hay que ser profesional, hay que ser ingeniero electrónico. Conéctelo y desconectelo. Conéctelo y desconectelo. Caso muy grave, suba y baje el taco. Suba y baje el taco. Ya, el computador se dañó, entonces tocó llevarlo a servicio técnico. ¿Qué va a hacer un ingeniero en sistemas? Un ingeniero en sistemas, cógelo, ábrelo, destápalo, revisa, revisa los componentes, cambia los componentes, revisa los programas, cambia los programas y te lo entrega. Muchos pasos. Hay que ser profesional, hay que ser ingeniero electrónico. ¿Qué hace un ingeniero en electrónico? Un ingeniero electrónico coge, lo abre, lo cierra y se lo lleva a un ingeniero en sistemas. Fácil. Me da risa una cosa que nos pasaba en la carrera y es que uno armaba un circuito, prenderlo, un bombillo, lo que sea, y justo cuando uno se lo iba a presentar al profesor, justo se dañaba y uno era como, ¡Profe! Se lo juro, esto funcionaba hace cinco minutos. Si de pronto le pasa un cablecito, de pronto canciona. Menos mal, yo no estudié medicina. O sea, ¿cómo se imaginan? Doctor, se lo juro, este man respiraba hace cinco minutos. Si de pronto le pasa un cablecito, de pronto canciona. a mí me emberraca que es que cuando uno le dice a la gente que uno está estudiando o que hizo la carrera, justo le vienen a pedir a uno favores y uno es como, ¡Ay! Edwin, que si me ayudas con el televisor, y uno, ¡Ay! Edwin, que si me ayudas con la nevera, y uno, ¡Ay! Edwin, que si me ayudas con el vibrador, y uno, ¡Ah! El del celular, y uno, ¡Ay! Muchísimas gracias, señores. Para la segunda temporada de Pasión de Gavilanes llega un gavilán, llega un querido tocayo, además, el gato Batista está con nosotros esta noche. Saludos, cordiales. ¿Qué más, Juan Alfonso, hombre? ¿A dónde? ¿Cómo estás? Muy bien, saludo aquí el tocayo, tenía, bueno, todos los sábados te veo por ahí de vez en cuando, y creo que es importante en estos momentos de la vida sonreír, aunque lo digamos de espíritu y de alma. Contento de estar acá, presente. Para esta temporada de Pasión de Gavilanes, ¿qué hay? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué ha pasado en este tiempo desde que se hizo la primera vez porque ya estamos al aire con Pasión de Gavilanes? Es una gran oportunidad de oro para todos los que participamos en ella, después de casi 20 años volver a interpretar un personaje que ya se había interpretado otra manera de conciencia, de pensar, a volver a hacerlo ya después de 20 años pensando distinto, gracias a Dios, con más madurez y el público tan fiel ahí que ha estado esperando esto y bueno, gloria a Dios a lo que estamos participando en ello. Un aplauso para el gato Bastián. Bueno, así de rápido vamos avanzando nosotros preparados para el cuarto de la noche. ¡Sí! Muy bien, me encanta que estén listos para el cuarto. Él viene de Villavicencio y es también la primera vez que está en el programa, esto está buenísimo, hay muchas primeras veces y nos encanta, él es Juan Camilo González, lo conocen como Mechas, un cuento. Mechas, un aplauso para Mechas. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito saludar y ser saludado, buenas noches. Buenas noches. No los vengo a robar, menos a pedirles plata, menos ofrecerles a este rico y utilicen tu carámbulo. No, mentiras. Como ya sabrán, me dicen Mechas y ya saben todos el por qué, ¿no? En la noche me hago llamar Mercedes. Soy de... Sí, sí, no faltan los enamorados. Soy de familia de artistas, mi mamá, una excelente poeta, mi papá, un excelente mago, echó un polvo y desapareció. Ser huérfano es duro, su merced, no se ría. Soy psicólogo, soy psicólogo, sí, yo lo sé, tengo más pinta de paciente psiquiátrico que de psicólogo, pero yo qué culpa, ¿no? Soy el reflejo de la salud mental en Colombia. Jodida y fea, fea, fea. Sí, soy desempleado, como pueden darse cuenta, sí, si tuviera trabajo no estaría aquí en Sábados Felices, ¿no? Sí, pero estoy muy feliz de estar acá y más que todo en Bogotá porque me siento en casa, mis nalgas se sienten en casa. Rolas, ¿no? Parce, estoy muy contento de estar en Bogotá porque en Villavicencio no hay muchas cosas. No, no tenemos agua, no tenemos semáforo, pero tampoco hay mechudos. No, allá hay muchos como el amigo, calvos, pero no mechudos, ¿sí? Y allá siempre me suelen confundir o con una mujer o con un adicto y a mí esas comparaciones no me gustan. Yo quiero acá dejar algo muy claro, no soy ninguna mujer. Soy muy contento porque, como les decía, no soy mujer y me molesta que me confundan con una dama porque uno no puede estar tranquila, no sé, caminando, algo así. O, sí, o montando bicicleta, ¿no? Miren, para que ustedes vean. O en el bus. Porque no faltan, ¿sí ven? No faltan. Que le digan a uno, chao, linda, y una que responde, una toda angustiada, una que dice, y uno se voltea y dice, linda no, preciosa. Sí. Siempre regios, nunca en regios. Antes de irme, yo quiero dejarles un tip, un tip para que ustedes reconozcan a un mechudo que consuma cilantro salvaje. El primer tip es una persona flaca. Iniciamos mal. El segundo tip es una persona que se distrae mucho, muy distraído. Me encanta tu gabán. Divino. Me fascina. ¿En qué íbamos? Ah, el tercer tip es perdida de la memoria. El cuarto se me olvidó. Se los digo para el siguiente programa porque se me despegó un zapato y quiero pegarlo. Muchas gracias. Hasta luego. Están buenísimos los cuentachistas. André, Melina y el gato están ahí pendientes porque yo sé que ellos van a llegar a una decisión, pero mientras tanto seguimos con más. Estos son los cuentachistas que ya regresan con más en este programa que se llama... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Será que de pronto usted... Señor, qué pena, pero que está mirando. Ah, yo no... No, no, nada, nada. ¿Nada? Entonces, por favor, siga su camino para que deje a los demás. Señorita, para preguntarle una pregunta, ¿cuánto dura el vuelo entre Bogotá y Barcelona? Un minutico. ¿Un minutico? ¡Huepú, chica! No pensé que fuera tan rápido. Aquí estamos en el momento de conocer el favorito. Un aplauso para los cuentachistas y para los invitados especiales. A tres de bueno, gracias a Melina y a el gatito Batista. Gracias por acompañarnos hoy, jóvenes queridos y ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¡Fabroso! ¿Complicado dar un peredicto aquí así? La verdad, sí, bastante. Son buenos, todos son muy buenos. Tienen su estilo. Y algunos por primera vez. Chévere, chévere. Aparte que, Gato, no sé si cuando han visto Yo Me Llamo soy la típica que yo como jurado sería un desastre porque a todos quiero que les vaya bien, les hago fuerza a todos, sufro por todos y la gente es como que Melina no tiene oído y yo no, no tengo, solo corazón. porque yo ni oído ni idea, pero de verdad que chicos, felicitaciones, gran trabajo, nos hicieron sonreír y divirtirnos. Hay un favorito, hay un favorito, toca un favorito. Y aquí Melina se da el gran resultado del favorito. El favorito de esta noche y quien recibe ese gran regalo de cuatro millones de pesos es ¡Mechas! Gracias, papá. Gracias. ¡Mechas! ¡Aplausos para Mechas! Oiga, y la verdad, la verdad uno ve a Mechas por detrás y uno como que se confunde, ¿sí o no? Se confunde. Un aplauso para Mechas. Gracias, seguimos con más. Gracias a nuestros invitados en este programa que se llama... ¡Sábados Felices! ¡Sábados Felices! ¡La cura para las caras tristes volverá! ¡Sábados Felices! ¡La cura para las caras tristes ya llegó! ¡Suscríbete! La universidad, ¿no te acuerdas? Que yo te dejé por el profesor, ¿te acuerdas? El más viejito. Sí, 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 claro. Es que el más tenía mucha plata, sí. Y te pusiste muy mal, ¿te acuerdas? Te saliste de la universidad, eso tomabas todos los días. Sí, 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 claro, pero ¿sabes qué? Yo ya olvidé esa época. Sí, sí, es más, cuando me salí de la universidad me metí a otra universidad y estudié otra carrera. Soy arquitecto, imagínate. Sí, soy arquitecto. Pero, ¿a qué viene el tema? Es que, figúrate que a mí me fue muy mal con ese señor. Sí, sí, sí. Y yo me arrepentí mucho de haberte dejado. Sí. Y me enteré que tú también estás separado. Entonces, pensé que tal vez podríamos volverlo a intentar. ¿Qué tal que terminemos construyendo juntos un hogar? ¿Sabes qué? ¿Me parece buena idea? Sí. Sí, claro, porque es que yo tengo unos planos para hacer un hogar geriátrico. Si quieres, pues nosotros ponemos toda la infraestructura y tú puedes poner... ¿La plata? No, los viejitos. Ya que conoce tantos. Pero, Dios mío, los que se atraigan los que se dan. ¿Va a tomar algo? Tómate algo. ¡Atención, querido niño y niña! Señor, señorita, mujer, hombre. O lo que sea que nos esté viendo en este momento, le tengo al hombre. Usted necesita a este hombre porque le tiene la solución para cualquier problema que usted tenga en la vida. Si tiene esa disfunción que te está pensando, esa también se la tiene para él resolver. Aquí está mi queridísimo Culebriando. Buenas noches, señoras y señores. Tenga todos ustedes bienvenidos a Sábados Felices que parecen ustedes felices como unas perdices. Dense un aplauso a ustedes mismos. Muchas gracias. Muy amables. Culebriando, ¿cómo se encuentra? Es que yo a usted lo veo y empiezo a hablar como rápido, como a toda velocidad y no sé ni por qué. Usted tiene que ser porque, señora, me dijo que usted es muy rápido para todo. Entonces, qué bueno verlo un vertico conocido como el gato. Sí, señor. Desde que veo que a usted no le sirve el aparato. Eso sí. Yo para que a usted le sirva le traigo un remedio nulo. ¿Cómo es nulo? Que puede que no le sirva, entonces reparta cariño. Reparta cariño. Gracias, hombre. Un gran aplauso para el gatito. Muchas gracias. Mis señoras y señores, arribó en este momento el culebrero de moda con pomada y con ungüento. El que le quita el dolor, el que le quita el tormento, el que le quita la pena, le quita el estreñimiento y el que si le da papaya le quita el apartamento. Veo que hay varias personas que me tienen las preguntas. Con mucho gusto contesto a todas las personas juntas. Pregúnteme, caballero, ¿qué es lo que quiere saber? Eh, culebrero, quiero saber para subir de peso. ¿Qué puedo hacer? Ah, por lo que se siente muy flaco. Sí. Si no ha subido de peso y está más flaco que un mico, le tengo la solución para su problema chico. No hay que meter empanadas ni morcillas pues y hocico. Duerma con Jennifer López. Y después de darle un pico, si no puede subir de peso, al menos come muy rico. ¡Ah, hombre! Veo que hay otra pregunta. ¿Quién tiene más preguntas? Estoy muy triste porque todo el mundo me ignora. Vamos con el caballero. Dígame usted, caballero. ¿Qué problema tiene usted, caballero? Estoy enamorado de mi suegra. Pero a este le gusta comer katana, pues. Allá hay una viejita ignorada. Si quiere, hágale también, pues. Si usted está enamorado de su suegra por respaldo, mire bien esa pensión, ¿sá que le jugo ese caldo? Sin pena, en cada diciembre reclámele su aguinaldo. Y si está entradita en años, hágale un gol, cual Ronaldo. Porque la gallina vieja es la que da el mejor caldo. ¡Ay, ave maría, hombre! Teníamos otra pregunta. Ah, el director de la orquesta, señor panadero, que parece que tuviera una mojolla en esa porra. Estoy muy triste porque no tengo pelo. No nos habíamos dado cuenta. ¿Qué coinciden? Si la falta de cabello lo mantiene atormentado, porque dicen que tiene más pelo un huevo que no han fritado. No se preocupe por eso, la solución ha llegado. Ponga en su cabeza cera con un trapo enjabonado, que si no le sale pelo, queda al menos polichao. ¿Sí o no? Quiero saludar a esta hermosa delegación, hombre, que yo no sabía que había tanta gente desocupada en el ejército y que se vienen a la quiera escuchar sábados felices. Se despide el culebrero más abeja de este enjambre. Con ustedes no consigo ni siquiera para un fiambre. Si me ilusionen ustedes, me voy a morir de hambre. De ofrecer y no vender, ya tengo más de un calambre. Porque se ve que da más una cauchera de alambre. ¡Adiós, pues! Me llamo, viejas, viejas. Me encanta podernos conectar con todos ustedes y los que quieran venir aquí al estudio, bienvenidos. Escriban a la dirección que aparece en pantalla y felices de recibirlos como el caso que hoy. Mi agonía. ¡Agonía! ¡Hola, agonía! ¡Liva, agonía! ¡Macato! ¿Con quién está, agonía? Aquí estoy, vea, con la armada de nuestro hermosísimo país. ¡Eso! ¡Venga! Agonía, y aquí me encuentro con mi Capitán Díaz, ¿cierto? Buenas noches, un cordial saludo para todos. Sí, señor. Estamos muy complacidos de estar aquí compartiendo con ustedes. Somos tripulantes del Batallón de Infantería de Mariano número 70 de nuestra Armada de Colombia. Queremos compartir con ustedes que el año 2023 es el año del Bicentenario Naval en el cual hace 200 años nuestro almirante José Prudencio Padilla pidió la libertad al pueblo colombiano y al pueblo hispanoamericano. Este año, toda Colombia se viste de azul con el fin de conmemorar esta fecha tan importante para nosotros, para los colombianos y para los marinos de Colombia. Finalmente, queremos invitar a todos los jóvenes colombianos a que inicie su proyecto de vida en la Armada de Colombia protegiendo el azul de la bandera. La información se encuentra en www.astemarino.mil.com.co Eso, mi capitán, muchas gracias. A ver, mi gente de aquí, de la Armada, el 2023 es... ¡Adiós, Bicentenario Naval! ¡Adiós, Bicentenario Naval! ¡Adiós, Bicentenario Naval! ¡Adiós, Bicentenario Naval! ¡Adiós, BicentVideo Naval! ¿El nuevo mono? ¿El mono? ¡Yo sé que es para mí! ¡Shitama! ¡Vamos, vamos! ¡Tómalo! Ya, ya, don arquero, aquí para Noticias Caracuy. Felicitaciones, lo hizo muy bien. Veo que usted es un arquero que tiene muchísimo sentido de la orientación. Cuéntenos, ¿cómo hizo para saber que todos los penaltis iban hacia la izquierda? No, ¿cuál sentido de la orientación? Ni que nada, fue muy fácil. El profe Vélez me dijo que siempre me tiraba a la izquierda. Es que estamos jugando contra el equipo de la primera línea. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Tómalo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Miren, con esta elegancia, con este cariño, uno presenta con mucho gusto a un hombre que nos ha hecho reír durante tantos años y siempre tiene muchas cosas sabias que decirnos porque cuando ya uno llega a esa edad, pues uno tiene cosas para compartir. Por eso le damos la bienvenida a don Hugo Patiño, el príncipe de Manulata. ¡Sí, señor! Huguito, ¿qué ha habido? ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Muy elegante siempre, ¿no? Ah, no, pues la ocasión. Importante, claro. Claro, y dice, esta ropiza es de una prendería. ¿Ah, sí? Un amigo que tiene una prendería y me da ropa para solear. Ah, sí, para solear. Para solearla. Y me dijo, mañana van los de la Marina. Ajá. Lleves este, me quedó bueno. Con todo el respeto y cariño del mundo, le digo, una persona de su edad yo creo que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces, es verdad, y yo creo que ese es el único del elenco que le puedo preguntar, ¿es verdad que uno ya en la tercera edad uno se vuelve madrugador? Sí, eso es cierto. ¿Cierto? Sí, pero uno madruga sin saber a qué. Come sin saber por qué. ¿Me entiendes? Le coge miedo al agua sin saber por qué. Y algunos viejitos le echan piropa a las muchachas, algunos viejitos. Sí, sí, sí. Piropa a las muchachas y les hacen propuestas a las muchachas sin tener con qué. Es verdad. Mi abuelo era igual, mi abuelo era igual. Sí. Yo me acuerdo que mi abuelo era igual, en paz de descanso de mi abuelo, sí. Sí, pero bueno, tiene sus ventajas también. A ver, ¿cuáles ventajas tiene? Por ejemplo, ya usted en el bus no tiene que haber puesto a ningún viejito. Sí. El viejito es uno. Sí. Ya uno no va a estudiar, a uno es el que lo estudia. ¿Sí me entiendes? Sí. A uno es el que lo estudia, sí. Es verdad. Y, por ejemplo, el secreto entre los viejitos está muy bien guardado. ¿Por qué? Porque ningún amigo se acuerda de nada. Así es. ¿Sí me entiendes? Y oiga algo. Ay, pero no, Hugo. Algunos viejitos pueden vivir sin sexo. ¿Cómo? Pueden vivir sin sexo. ¿Cómo? Pero no sin gafas. Así es la vida. Es verdad, es verdad. Sí, chico, así es la vida. Es verdad. Y algo, lo más importante. Ningún familiar ni ningún amigo lo nombra de fiador para mí. Ah, claro. Eso es lo más importante. Ya usted no sirve para fiador. Ah, muy bien. Ese juguito, muchas gracias por toda esta sabiduría de la edad. Un aplauso. La tercera edad tiene sus ventajas. Sí, señor. Las tiene. Señor Padilla, le cuento que estoy revisando su hoja de vida y la verdad me gusta mucho, sobre todo la parte que dice que usted habla perfectamente ruso. Ah, eso sí, hija, me gustaría oírlo. Vea, bueno, ¿qué hago? Mamacita, si el agua fuera leche y el cemento fuera arroz, qué rico arroz con leche haríamos los dos. Dígame, chico, es muy bueno, muy bueno. Bueno, Inge, le cuento que el baño ya quedó instalado allá en el primer piso. Ah, muy bien. Bueno, y se puede saber el señor por qué se demoró más de una semana para instalarlo. Ay, ¿cómo que por qué, Inge? A ver, mil piezas no son fáciles de armar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo así que mil piezas si un sanitario solo es una pieza? Sí, Inge, pero es que se me cayó. ¡Pá! ¡Cayos! ¡Clayos! ¡No! Quiero ahora hacerle honor a los chistes, a los chistes clásicos, a los chistes, sino que el chiste como que se ha ido perdiendo. Y el chiste es tan importante, uno tiene un chiste a la mano y lo saca de un apuro, él los tiene todos. Aquí está César Corredor. ¡Cayos! Hola, buenas noches. Muy bien, los chistes para que se los aprendan, por favor. Un señor llegó a un consultorio médico y la doctora le dijo, señor Jiménez, quiero informarle que su prueba auditiva salió perfecta. Le dijo, ¿cómo dice, doctora, que no la escuché? Un par de amigos iban caminando cuando de pronto uno le dijo, ¡Ay, mire, me encontré un reloj! ¡Mire ese reloj! El otro le dijo, ¡érrelo, es mío! Yo como que es suyo y yo lo vi primero y dijo, ¡es que se me adelantó! Un señor llegó a un manicomio. Un señor llegó a un manicomio y le dijo, disculpe, y le preguntó a un loco. Disculpe, ¿cómo le va? Bien. Bien. ¿Saben de qué a la oficina del señor director? Le dijo, sí. ¿Usted llega allá al fondo? ¿Sí ve? Sí, sí. Así llega al fondo ya. Cuando llegue a la pared, voltea a la derecha. ¿Vio? La derecha. Le dijo, ¡ah, bueno, gracias! Y se ve el tipo caminando y le dijo, ¡oiga! ¿Qué? La derecha. Sí, sí, gracias. Sigo caminando. ¡Ey! ¡Ey! La derecha. Sí, 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 ya me dijo. Muy amable, gracias. Seguía caminando el vendedor allá. ¡Ey! ¿Qué? La derecha. Sí, sí, gracias, gracias. Y ya le faltaba un pasito para llegar al final cuando le mandaron ladrillazo. ¡Pum! Y volteó a mirar. El tipo le dijo, no se le olvide a la derecha. Se encuentran dos amigos, se encuentran dos amigos. ¡Oh! Rafael, hermano, ¿qué me cuenta? El otro, no, bien, hermano, bien, bien, gracias a Dios. Qué alegría verlo, hermano. Que es de su vida, hace rato no lo veía. No, sí, pues la verdad nos perdimos desde que salimos del estudio. Pues yo me puse electricista y luego pues ya me metí a la marina, hermano. Pero, ¿y por qué anda así o qué? Y yo, no, pues usted sabe lo de las olas del mar y todo, por lo que uno está en el barco. Uno está todo grande. Y yo, no, jodas, hermano, yo llevo 30 años de casado y no ando andando así. Era un señor en un bar borracho, borracho, y se echó el último trago y ¡pum! Cayó al suelo. Y todo el mundo venga, ven, me va a ayudar. Y yo, no me toque, no me toque, no me toque, no me toque, no me toque. Yo puse solo. Y le pago y todo, ¿cuántos le doy? Y salgó la plata y le pagó. Y se fue arrastrando hasta la puerta. Y el portero, oiga, oiga, no me toques, no me toques. ¿Usted sabe quién soy yo? No, no, taxi, taxi. Y se bajó del taxi, ayúdame, no me toques, yo puedo solo. Yo puedo solo y solo me subo. Y abrió la puerta, como pudo, se subía ese taxi. Llévenme a esta dirección, dame, por favor. Cuando llegaron a la dirección, abrieron la puerta y ¡pum! Y cae, vaya, no me toquen, no me toquen. Se fue hasta la puerta, golpeó y salió la señora. Le dijo, ay, Lucho, y la silla de ruedas. Sábados felices, la cura para las caras tristes volverá. ¿Ustedes han oído hablar de el gran filósofo y pensador Tomatu Yukota? Sí lo han oído, ¿verdad? Porque ese lo trae, él viene a hacer todas esas tomatu y Yukota. Eso solo se le ocurre a Carlos el Mono, ¡santes! ¡Bien! Seriedad, por favor, que vamos a entrar a hablar de nuestro libre pensador. De la época medieval. Siempre recordamos sus encíclicas, frases motivacionales, palabras, recuerdos, fábulas, con mucha moraleja, de nuestro pensador Tomatu Yukota. En cada casa, siempre que salimos en la televisión, el marido llama a la esposa y le dice, mi amor, Tomatu Yukota. Antes del invierno, un pequeño pajarito, bueno, digámosle pajarito nomás para no herir a nadie. Un pajarito se preparaba para el invierno construyendo su casa. Un nido de paja, paja va, paja viene, porque todo pájaro tiene su paja de casa. Hacía su nido de paja, nido, para sus huevos. En Brasil se le conoce como hamaca du bolas, nosotros le decimos calzoncillos. Preparaba su casa recogiendo cada paja. Paja va, paja viene, paja iba, paja venía. Y una cucaracha lo observaba, envidiosa como siempre. Cuando vio que el nido de paja ya casi estaba terminado, aquella cucaracha aburridora, jarta, canzona, se acercó y le dijo, oye, loco, en serio, tú estás preparando esa vaina tan fea. Manda huevo, ahí no van a caber ni los huevos, loco, en serio. El pajarito nunca se preocupó de aquella cucaracha y su molestia. Siguió construyendo su casa y la terminó a punta de paja. Llegó el invierno y la casa de la cucaracha se inundó. Y aquella cucaracha mojada, húmeda, corrió porque se acordó del nido del pajarito aquel. Corrió y le tocó, pero el pájaro endureció su corazón y no le abría. Porque se acordaba que se había burlado de cada paja. No le abrió. La cucaracha se fue húmeda y mojada. Hermosa moraleja. Entre más duro el pájaro, más se moja la cucaracha. Feliz noche para todos. Muchas gracias a los que nos venían a acompañar a ustedes en casita. En una semana aquí nos encontramos en este programa que se llama... Sábados Felices, la cura para las caras tristes. Sábados Felices, la cura para las caras tristes volverá.